hola vamos a hacer otro live stream de fantasy star lane 2 y cada vez vamos avanzando más ya tengo la clase de bonzer equipada de hecho aquí lo tengo bonzer al 71 hunter al 85 ya subió el hunter al máximo que ha costado los últimos niveles cuestan como 11 millones para subir 11 millones y medio en realidad para subir y cuesta quieras que no bonzer ya tengo los puntos subidos tengo la clase del 71 me faltaría llegar al 75 desbloquear de nuevo el 80 y 85 pero desbloquear el 80 y 85 si recordáis hay que hacer un arma de 13 estrellas de tu clase a más 35 y para desbloquear el nivel 85 tienes que tener un logro de hecho tienes que tener un logro para ambas tienes que tener un logro de haber creado un arma de esa clase a nivel 35 de 13 estrellas y para hacer el nivel 85 tienes que tener armaduras tres piezas de armaduras recordarlo de 12 estrellas que es lo máximo que hay ahora mismo a más 10 las armaduras son eso además se comparten en todos los personajes cuando haces con un personaje con el resto de gente directamente te lo desbloquean pero bueno forma fácil de hacerlo y se me olvidó mencionarlo cuando llegas a nivel 10 cuando llegas a nivel 75 con alguna clase te dan no sé si los tengo guardadas por aquí tengo mucha mierda ignorarla estas armaduras sólo te las dan una vez así que cuidado que los acceses que tienen son buenos yo las tengo aquí guardadas porque me quiero mejor unas armaduras con ellas pero para mostrarlas la subestelar las cuales los afixes es una cosa que siempre menciono y nunca llego a decir estas cosas de aquí abajo son importantes se pueden transferir de un arma o de una armadura a otra armadura y de un arma a otro arma pero hay porcentaje de que funcione la transferencia y porcentaje de que no sacrificas la armadura y la puedes pasar esto y esto es lo más importante porque esta armadura que es una tontería que no tiene muchas estadísticas tiene fíjate ya más 60 de ataque no sé qué defensa 85 de vida 7 de pp y esto por tres partes se acumula se suma y para que nos quede claro digamos que la base lo mínimo exigible cuando te estás haciendo un arma de verdad que ya lo diré cuando hagamos los afixes es que tu arma que tus armas y las armaduras también por supuesto tengan mínimo aproximadamente porque es muy fácil de conseguir más 60 de tu estadística principal si vas a ataque cuerpo a cuerpo ese ataque si vas de lejos y vas de ranger r attack y si vas a magias te ataque a más 60 mínimo y luego ya se le puede poner algo de hp o de pp está agradecido el pp para poder atacar más a menudo y el hp para morir menos pero mínimo la estadística principal en tu arma que tenga más 60 extra porque eso ya se va sumando y las bonificaciones estas suman yo ahora mismo llevo unas armaduras de 11 esto me costó hacerlo bastante pero que son transferidas de otro personaje claro que tienen más 100 más 100 más y más 7 de pp pero el caso es que la armadura de por sí me da ya más pp así que tengo bastante pp con estas armaduras pero más 100 en cada una de las piezas esto me costó hacerlo en su época ahora se puede hacer distintas maneras y te cuesta menos y no hace falta ponerle las cosas que le he puesto yo hay mejores combinaciones por eso me quiero hacer a ver unas de 12 luego más mejores pero bueno el caso es tener unas armadas de 12 importante a más 10 hay que eso es fácil lo grindas y ya está en dudú coges la armadura y le dices grinde a melo lo que parece tienes porcentaje como siempre de que falle pero coges esas te las regalan te las haces al más 10 de las equipas punto con eso ya tienes algo que está decente ahora está mónica no dudo en este lobby pero bueno dudú y fallará y entonces te cagarás en sus muertos y eso necesita grinders y ya está es es fácil y sencillo y por ahora nada más que hay hasta 12 estrellas de armaduras luego imagino que eventualmente meterán de 13 y les meterán alguna mecánica nueva y será todo un caos pero las de 12 son todavía bastante estándar lo único que también explicaré es que se le pueden digamos meter anillos a las propias partes de armadura pero cuando nos pongamos a eso no lo necesitamos para que desbloquear el nivel 85 así que no lo menciono cuando ya hablemos de afixiar y de todo eso algún día lo prometo estoy acumulando meseta tengo ya unos 9 millones o por ahí guardados así que pronto a lo mejor hago alguna fixa si en cámara pero ahí es donde se te van todos 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 los dineros móvil gracias por recordarme que no te he puesto en silencio últimamente se me olvida ya está que más eso para desbloquear el nivel 85 como ya digo ya he llegado a nivel 85 pero me he cambiado la clase porque dejas de ganar de la experiencia con la clase secundaria nivel 55 entonces he subido un poco la clase está primaria pero es que no me ha dado más tiempo de bouncer del 55 al 71 luego ya seguiremos subiendo y nos falta una cosa tenemos arma de tres estrellas que ya creamos el otro día súper fácil cogiendo las de aquí de pudding yo ahora me echo de leónita quiero decir pijo hicimos la de hunter ahora para bouncer me he hecho estas pero porque hay una misión ahora mismo que está muy 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 cheta y te dan muchos objetos y estas armaduras se pueden comprar literalmente gratuitas están en el evento del sexto aniversario de fantastar online 2 entonces haces una misión que seguramente acabaremos haciendo hoy para terminar porque son armas de 3 estrellas y de 14 estrellas como hasta donde alcanza la vista las de 14 menos salvo que sea jairo a jairo se las dan todas pero bueno en la que te dan unos tiquecicos que puedes cambiar por armas de 13 estrellas directamente y lo y también por unas piedras especiales que están en alguna parte a ver si las veo estas que si compras 9 y tienes la arma de 13 a más 35 la has tenido que grindear ya del todo vale para eso has tenido que combinar 6 como siempre y todo eso le metes nueve piedras de éstas y la evolucionas ya a más 35 a un arma de 14 estrellas porque porque no así que tengo las paticas éstas de 14 estrellas que tienen efecto de fuego y está muy chulo hay dos variantes esto tiene otra mecánica distinta que le puedes además por que le puedes además poner a fixes nuevos que han metido ahora llevan un tiempo ya con las armas de 13 estrellas y de 14 han empezado a meter de 14 ahora y ahora para meter más mecánicas todavía y para confundir más aún han metido además a fixes nuevos exclusivas que son estos unos dos y tres también hay cuatro que puedes hacer que tengas más golpe crítico más historias raras pero eso es nuevo es otra mecánica distinta de a fix y honestamente todavía no la entiendo muy bien así que cuando la investiga a lo mejor si eso la explico puedes hacerte unas armas que tienen más daño base u otras que tienen la posibilidad menos daño base pero la posibilidad de a fixear de todas formas el daño base es razonable mi 655 es respetable para las botas pero yo me he hecho las normalitas por no comerme la cabeza un poco ahora con las con los a fix es estos nuevos que aún no super mega entiendo pero vamos que las tengo aquí con 14 estrellitas porque por qué no problema que hoy me voy a tener que volver a poner la clase primaria la de junter por motivos que explicaré a continuación tenemos armas tenemos armaduras tenemos el nivel 85 desbloqueado hemos llegado al 80 o más porque ya llega el 85 con la clase secundaria como ya digo mejor subir primero secundaria y luego la primaria así puedo aprovechar estas armas exclusivas de mi clase con buenos niveles y todo eso y ahora lo voy a tener que dejar apartado es un segundito ahora nos falta una cosa desbloquear el modo experto el modo es modo experto entre comillas porque no es el modo experto es el bloque experto digamos hay una opción aquí que es unirte solamente a jugadores expertos y cómo se distingue un jugador experto o no tienes que cumplir tres requisitos que se desbloquean en los logros creadores raros de una nueva generación es crearte un arma de más 35 de 13 estrellas eso lo hemos hecho ya vale creadores de defensa sólida haberte creado el logro de las armaduras de 12 estrellas a más 10 eso lo tenemos también ya porque ya lo vimos y llegamos a nivel 80 y más adelante al 85 vale estos logros los tenemos los dos y ahora nos falta un logro solo fanatic o fanatical pioneer y esto se comparte entre todos los personajes de tu cuenta pasa una cosa el juego este es muy elitista y como ya digo si no tienes tus armaduras bien hechas si no tienes tu arma con más 60 por lo menos de tu estadística principal no vas a quitar mucha vida si no sabes muy bien las mecánicas la gente es hay gente muy buena y muy elitista y por eso siempre ha habido problemas en los que la gente tenías la lista negra cientos de personas porque esto lo ha hecho mal de alguna forma bloqueado había mucho hay hay mucho mal rollo este juego es muy elitista si no tienes lo mejor de lo mejor si no quitas suficiente si no haces las cosas bien hay problemas hay muchos problemas siempre así que metieron esta mecánica hace este año yo creo en la que puedes desbloquear tres logros y te metes con jugadores expertos y ahí honestamente se nota bastante la diferencia de los jugadores porque se lo toman bastante en serio así que si te quieres meter con jugadores expertos cumples esos logros y ahora explicaré cómo cumplir el tercero que nos falta por hacer y entonces se supone que somos jugadores de buen nivel que nos lo tomamos en serio y nos va a meter con gente más guay y la gente guay hace las misiones muchísimo mejor los jefes se mueren el doble de antes las misiones que ahora vamos a hacer una comparativa vamos a hacer esta misión vamos a hacer la comparativa de la misión nueva que han metido esta limitada por el sexto aniversario que te dan una puntuación al final cuando la cumples y vamos a ver cómo la hacemos en un bloque normal bloque no son bloques con jugadores normales y con jugadores expertos pero primero tenemos que desbloquear este logro necesitamos solo fanatic sí solo fanatic o fanatical pioneer y para eso tenemos que hacer esta misión cita que está en alguna parte en string quest si os acordáis esto cuando hacíamos los tacos luego hacíamos las string quest pero aquí por debajo hay otras más está mira fanatical phantoms terran phantoms heaven and hell y bones on corruption antiguamente te pedía esta misión que tenías que hacerla en solitario para desbloquear el modo experto y cuando lo conseguí me la cambiaron y ahora hay que hacer esta otra que se puede jugar hasta 4 que es lo bueno pero aparentemente es más difícil lo que ocurre es que no la he jugado nunca como me he puesto a subir al nuevo personaje no he jugado nunca esta misión no sé qué enemigos van a salir no sé qué jefes van a salir y no sé qué exigencias van a tener así que lo vamos a descubrir todos juntos hoy y puede que fracasemos alguna vez eso es siempre bueno pero tenemos que hacer esto a 4 tengo el discord preparado nos vamos a juntar todos y vamos a intentar hacerla y luego hacemos la comparativa entre la misión en bloque normal y luego en bloque experto porque como ya digo los otros dos logros los tenemos ya bien pues primero pide nivel 80 para entrar lo bueno es que no pide nivel 80 en las dos clases así que con este personaje me voy a volver a cambiar al hunter y me voy a tener que poner un arma menos eficiente volver a recuperar mis botitas rojas que aquí las tengo crafteadas que en comparación si os fijáis esta arma tiene 1762 de ataque base ¿verdad? pues mis botitas tienen 974 voy a quitar literalmente la mitad de daño pero ¿qué le vamos a hacer? tengo que cambiar a hunter de nuevo como las botas me las hice multiclase no tengo problema pero si os fijáis el resto de armas se me han desequipado porque no las puedo llevar en mano porque no tengo esa clase no tengo bonzer las botas son exclusivas de bonzer esta no porque me la hice yo para que pudiera usarlo con hunter también si os acordáis pero la mitad de daño bastante bastante mucha diferencia lo bueno es que me da más vida tener hunter de primaria con el nivel subido pero bueno estamos todos power ha terminado de hacer la diaria esa que estaba haciendo pues vamos al lío hola ya estoy que eso tenemos los niveles 80-82 ¿dónde está Reol? ah vale lo he visto por aquí pero ahora lo he perdido de vista se ha muerto el monigote ah mierda vale claro pues eso vamos a invitar ahora puede que fracasemos es una opción recordarse de llevar munatomizer no es posible tengo munatomizer siempre ah y tengo que hacerme una segunda barra de subpaleta porque mis habilidades no son las mismas con hunter que con bonzer hay algunas que no puedo usar a ver rapid boost puedo usar critical field también pepe restaurate también massive hunter y me voy a poner modo defensivo por si acaso porque el switch strike no lo puedo usar les afectan luz o algún elemento en particular a la gente de esta misión son todo bosses pero luz normalmente es luz porque son todos los los pal voy a poner luz y voy a ponerme de el nagrans por si hay que confundir a alguien y luego ya las cosas típicas el dark blast sí bueno eso es bueno vale pues lo tenemos vamos a hacer la que me cambie de nuevo a bonzer y puedo usar 14 estrellas y las cosicas que quito literalmente el doble con el con la técnica de las pataditas para arriba quito unos 8000 entre 6000 y 8000 con las otras quito entre 12.000 y 15.000 fácil por cada hostia es bastante burro y sólo en ese sentido y no sólo en ese sentido y 71 esperanzas que subas a los 85 ya pero la diferencia no va a ser tanta tanta por la propia clase es más por el arma y eso y no las tengo bien asfixeadas luego cuando las asfixé 15 niveles son si les puedo poner 5 de ese ataque por cada nivel si les pongo 100 de fuerza ahí quitará bastante bastantillo pero bueno yo me voy a echar una comida de las 8 100 de ataque y 50 de HP yo creo que tenía donuts pero no tengo comidas me tomo lo importante es que no muramos todos al mismo tiempo es lo único yo tengo hunter con el hunter no muero mucho lo malo es que no tenemos si este y de van bueno ¿verdad? a las payamos me voy a cambiar a la otra que es el arma que roba vida y supongo que será un poco más fácil bueno vamos a intentar string quest solo me deja hacer terran phantoms claro porque estamos 4 juntos los 2 son individuales espero que sea esta vamos para allá si no creo que también se puede hacer una en solitario que metieron nueva también la daban el logro la solitario la probé y me partieron la cara creo que la última esta misión se supone que es complicada vamos a ver que sale bueno voy a comprarlo si eso puede ir un poco sobre seguro a no morir vamos tengo bastante evasión tengo ah mira adiós alguien se me oye con eco por ahí no sé a quién pero un momento puede ser que sea yo voy a bajar un poco el bolso no sé no sé si está a drink porque el demand es para los perdedores me han rebajado el coste de PP eso es bueno mi mag ha comido estoy listo para proceder voy a poner de la vida sinceramente el buco de la vida ¿cuánta vida tenéis ahora mismo? hay mucho 1709 1260 yo tengo nada más que 912 porque llevo la Psyche porque soy guay pero pero bueno tengo tengo muchas pasivas de curarme y de porque tengo hunter o sea que no debería morir o sea si son los mismos jefes que en Arkuma en Arkuma no muero casi nunca pero falta decirlo y van a salir los perretes y no me acuerdo cuál más falta decirlo para que muera no sé por qué danlo como una recompensa me tiene un raid los rates sin querer vea no vamos a intentarlo espérate que no tengo el pase en mi ¿sabes? hostia es verdad hace falta un stream pass que técnicamente es una stream quest solo tengo 356 solo tengo 356 me va a costar bueno a ver esperemos que salga la primera a ver los intentos que necesitamos Power me sale que no estás en la puerta ahora a ver si a darlo todo listo para morir listo listo a veces que tenemos dios o sea deus es dios es nuestro dios luego algún día tendré que hacer la historia para explicarlo de por qué es nuestro dios ese tío pero es que es dios a ver espérate un momento cambiar de cosa de cambiar a dios le afecta a luz y oscuridad vale me voy a preparar la luz ya adentro eh... ahora no le quería dar esto es nuestro dios no me ha quitado mi dedo cuidado que las ochas que metes son importantes no recibir daño durante 60 segundos fallada ya he gastado yo moon tenía que haberlo avisado para no gastar todo no atentos a la hora atentos a los Aura Aura, alejaos o sea Aria voy a aprovechar para curarme no ah, pensaba que iba a hacer rayos me ha alejado no me hacía falta alejarme uff que gaste otro que yo he gastado antes vale power te ha tocado lo he echado a suertes jajajajajaja esto, esto va bien esto va bien si, si, va a dar buena vida me deja a 300 y ahora voy yo eh, no no te acerques nah el autoataque me ha acercado a su espada me ha asaltado lo de hunter por suerte creo que vamos a tener que reactivar la curación pero aquí ya hay que llevar muchísimo cuidado porque joder hay que pulsar botones y queremos volver a podernos curar bien porque a los restas y los monomates curan nada prácticamente a 8 saca puyo para tratar le han puesto más vida o algo porque tiene un puñete no sé por qué tiro restas y da igual casi algo cura tardó más tiempo que nada pero algo cura el resta si lo cargó al máximo quien se la paga no apagó vale vamos para allá me voy a tirar lo de que me quita menos joder le quito tres mil nada más con las hostias quito bastante poquito ahora ya revivo si revivo yo no mierda justo te ha muerto en el mejor momento no ha tirado los rayos aún significa que no van a ir por la mitad de vida probablemente si ya había hecho el ataque que es que esto que me estoy metiendo en la boca al lobo casi me meto en el torbellino pero yo creo que va a hacer falta más intentos esto va a costar me está parecido a mí joder me estás demasiado lejos vamos a ver que tienes que moverte junto a la esquina me la estoy jugando un poco con 300 de vida me pudiera no haber muerto me ha dado una semilla y no se puede usar half dolls aquí voy a recuperar la luz bouncer las botas lo que tiene es una cosa que cuando haces un ataque de algún elemento las armas consiguen ese elemento así que puso una técnica de luz para tener luz joder me ha sacado la pasiva otra vez me voy a cambiar la tranquilidad tranquilidad no me hagas el aura que estoy reviviendo señores esto va a regular si quiero volver a hacerla con la principal ahora son los rayos cuidadín con este ataque efectivamente ese ataque a mi me quedan dos paus dime que aún estabas tirándolo no, ya lo has tirado le iba a mi mismo o no jajaja ni mal ya sé que ahora ahora a ver te voy a tirarme a la luz podrías confundirte o algo aunque honestamente no te valería para nadie bien lejos bueno, ¿cómo estamos? he tirado el mag he tirado el resto en el aire y no me ha curado nada pues soy guay no usualmente soy mejor esquivando pero hoy me he comido ya dos que me han matado y ahí me ha dado otra vez y otra más lo malo que me dice es que como tengo rango tengo que ir a sus huevos a pegarle no esperaba que nos costara tanto dios que dios está en la misión que vamos a hacer ahora después y se muere pero claro estamos a 12 personas en lugar de a 4 se muere rápido me quedan dos munatomíceres a quien le quedan más que los gaste en ellos para repartirlos a Aria a mi 3 gasta, gasta te han tocado el móvil pero hay que hacer 5 pisos por cierto recordarlo si lo he tirado lo gasto yo a ver no, estoy aturdido mierda no, 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 Aria, Aria wow, voy a tener que cambiar a mi personaje principal oye, no toques yo voy a tener que hacerme ranger yo voy a atacarle por la cabeza que me acabo de acordar que no tiene mucho rango por la cabeza que hay ranger y me he comido muchos ataques inútiles voy a tener que revivir yo otra vez este ataque es sin embargo si lo hago, reivo me ha quedado uno hasta que no me ofenda hasta que es que aquí te pones a revivir y te mueres joder, pero si estaba por el lado como me ha dado esa espada podría haber muerto ahí perfectamente si no tuviera la cola de la hunter de clase que tiene una cosa para sobrevivir más y quedarse con uno de vida pa habernos matado a mi me queda uno, yo no revivo a mi me quedan 3 y solo es cada uno y solo es el primero me ha dado un landagrinder cuidado cual es el ultimo me parece que son dos bosses suelen poner varios bosses de una y la practice dos dos a la vez vale, vamos a ver tenemos un Wolgada el Wolgada no es muy importante podemos matarle a él el primero y enfrentarnos al otro Wolgada tiene mucha menos vida que el Atreon lo que pasa es que el Atreon va a estar tocando los huevos muchísimo todo esto va a estar aquí resisten electricidad, no lleveis armas de electricidad ahora mismo ya voy a delir voy a tener a 60 y de ban pero claro, mi 60 y de ban dura muy muy poquito si te veamos un tecker que durará más Si esto a nosotros nos costó con un mago, imagínate Vamos allá Si estoy de banner Ah, que son tres Sorpresa Lo bueno es que no sale el Atreo Nese a la vez Tenemos que hacer Ah, si sale a la vez Voy a intentar confundirles Con el ataque este confunde Si cuela, cuela Dice que tenemos que matarles con estados alterados Para hacer el logro Para hacer la misión bien Ese El logro se van a quedar ¿Dónde están? No somos tan pro Si sale por accidente Me cago en ¿Qué clave secundaria lleva? Fighter, si, no tienes mucha vida No hay alguna airfighter para nada No resistencias de nada Fighter es suicida Yo estoy pegando ataques en área Y si le dan a alguien, pues bien Espérate que aquí hay mucha gente No podemos reducir su fila Lo bueno es que no No hay que tocar el suelo Porque está electrificando todo el rato el tío este Pero como no lo toco Por lo norma general Oye tú, golgada Te podías morir Estás stoneado Tienes estado alterado Podrías morirte Me va a saltar en la cara Efectivamente Agua Cuidado Tranquilo con los rayitos Me lleva mi último muni Me queda uno A mí ya no me queda ninguno A mí me queda uno nada más El atreos este O ¿Cómo se llamaba? Atrao Arat Aratron Aratron O sea, lo llamo de una forma Se está asesionando conmigo Pero lo bueno es que se está asesionando Tirar rayos al suelo Que me dan igual Ouch Salvo cuando acabo de tocar ahora Oh, me ha stuneado El putinito de stun Me corta los ataques a mitad Y siempre es entretenido La parálisis No se está buscando nada ¿Hemos matado a alguno de ellos? No 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 Joder, ¿dónde sales tú? El huolgada No, huolgada No te acerques Es como estarán a saltar Bueno, sois muchísimo muy pesados Se te tiran a la piscina Desde la otra punta Al final Estoy luchando un poquito menos vida Porque tengo que tener el modo guardia activado Por si acaso Tengo la estancia de defensa En lugar de de ataque Porque yo no sé lo que puede ocurrir aquí Lo que pasa es que la mitad de las ventajas Que tengo de furia estancia las pierdo Pero por lo menos no muero Joder, la parálisis Ay, Dios He perdido el elemento Ahora está Podríamos centrarnos todos en el mismo huolgada O algo Para bajarles las filas Pero como se mezclan mucho Como se revuelven No, rayitos Es como ¿Dónde está la boli? ¿Dónde? ¡Uno muerto por hoy! ¿Ah, sí? Lo que pasa es que la misión No la hemos hecho por tiempo Te puedes morir Eh, mira Este está acá Este ha caído Vamos a por el tercero Ahora ya no nos queda duda Ahora sí He rellenado el mag Dos veces en esta misión Se rellena porque te golpen Ya, pero No me matan Que es lo bueno Ahora, no sé cuántos monomates Me quedarán Ni dimates Ni trimates Ahí está Me quedan dos trimates Eso es todo Eso es todo Porque con la pasiva Del automate He gastado Todos los demás Tengo una pasiva Los hunters Que cuando se quedan A cierta vida A veces pueden tirar Automáticamente un monomate Para curarse Pues he gastado Diez monomates Diez dimates Y ocho trimates Y ya no obtengo Debería haber comprado Estar atomizer También O sea, caso Lo bueno es que tengo el resta Para curarme Pero entonces voy a pegar Mucho menos Y ahí he gastado Otro trimate Yo creo Ya no me quedan Objetos curativos Patadita Uh, 19.000 Nada más Qué triste Ahora ya me tengo Que curar manualmente Ahora las siguientes Partidas van a costar Será el puñetero stun Y así es como Te fundes Los Monomates ¿Qué? Vale Voy a quitar el modo defensivo Que es lo peor Que puede pasar Pero me he puesto Massive Hunter Ahora mismo Debería poder Ala, ala, ala Venga Una de vida Ok Cancela Porque yo tengo el agro Y vi un muerto Joder Esa puta parálisis Y la de solitario Va a ser entretenida También ¿Cuántos munos quedan? A mí me queda uno Dos A mí me queda uno Bueno Por ahora que vaya gastando A Monsi Que le quedan dos Yo el mío me lo voy a guardar Por una emergencia Si puede ser Si puede ser Pero hay que morir menos Eso se intenta Que gastamos como si fuera gratis Y solo tenemos cinco Si fuera Fanta Star Online Original Que podías tener diez Vale, apuro, apuro, apuro Vale Vale, le he quitado cuarenta mil ahí No sé por qué antes le quité solo diez mil Haciendo crítico ¿Qué ha costado? Ahora toca la ventaja de los perretes, creo Los perros que se revuelven también un montón Son como cinco ¿Cinco? Son todos los perros que hay Juntos Los dos de metal Y todos los de bar Hombre En cuyo caso habría más Porque también están las variantes Pero A ver los perros Creo que son perros Están por lo menos Fang Y Snow Cuatro mínimo hay Los metálicos no sé si estarán Pero los otros sí Pero si están todos Entonces son seis No cinco Que es lo más entretenido Uff Ay mierda Esto les afecta fuego Y no tengo fuego Así que voy con hielo Que es lo peor que puede pasar Los cuatro perros No va a ser cansino apenas Uff Mira, destruir las partes Esto sí que me lo creo Como yo voy atacando al bollo Es muy probable que partes sí que destruyamos Pero Vamos a ir jodiditos Vamos a ir jodidos En la primera fase Perdiendo tantos moons Estábamos condenados Para matar solamente A Dios Que por lo menos es uno solo Que te nota que es muy burros Ya, pero Pero vaya La misión en solitario La de las estas Hombre, tenía su rollo Pero era factible Pero tenías que ir muy a lo seguro Aquí creo que no estamos yendo Suficiente a lo seguro Vale, si se amontonan todos Le meto el espiar Aquí mismo Esta es la mía Yo estoy aquí Haciendo siempre las vueltecitas Que les pega a todos Uff Estoy en terreno peligroso He bajado un poco para abajo Se van a separar Ahí están Ya, pero Están mejor juntos De todas formas Ahí no estaban haciendo nada Yo me voy a quedar aquí Que parece que tengo el agro Les ha gustado Venir a por mí aquí De momento solo me quedan Tres curaciones Y luego ya solo tiras Lástima que no tengo el elemento Voy a ponerme fuego Madita sea Ay, no Me desequipé Al haberme cambiado La subpaleta No tengo técnica de fuego Ahora mismo ¿Dónde vienes tú, perro? Estaba curándome ya A ver Que tengo el agro aquí Vamos a necesitar también Estar atomices Para curar Para curar Me hace falta más curas Yo porque tengo resta Pero vosotros no, ¿verdad? Yo último ¡Jejeje! ¡Dinca! ¡Mamita! ¡Echan un rest! ¡Si pueden! ¿Quién tiene Moons? Yo El último ¡Uy! ¡Ale, me tengo el número en medio! ¡Que reíbe! ¡Ale, me llego! ¡Otro más! ¡Hemos muerto en las dos esquinas! ¿Lo tiro yo? ¡Opa! ¡Lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! ¡Va! ¡Va! La lástima es que quito ya digo La mitad de daño Si subiera a nivel 80 La otra clase Si me subiera el Bounzer al 80 Podría quitar el doble Y también tendría algo más de vida Puede que me tuviera que poner las armaduras de 12 Maldita sea También para asegurar Que me dan bastante más vida Ah, me salieron ya unas quilfas Para el brazo Que era lo que me faltaba Ahora me puedo hacer ya las dos quilfas Y la espalda ¡Auch! ¡Auch! Bueno, dejar de arañar Y de la espalda Hacerme el El otro El del dorado Así que las armaduras Ya las tengo en caminas Unas buenas Para hacerme de 12 Y ahora que está parado Eres Un muy tonto, leone Ah, no es el Bounzer Pero bueno, lo mismo me da Los leones son los de O sea, los de Los rebóticos Ahora ya está controlado El problema es el descontrol del principio Aún me queda Vamos a hacer conteo de Moons ¿Cuántos Moons tenemos? Yo tengo uno ¡Cero! ¿Power? O sea, nos quedan dos Moon Atomicers En total Y ahora toca el piso chungo Hay que intentar sobrevivir Sin morir Ah, mira Hemos roto partes Esto ya decía Que lo enviamos a la calle seguro Joder, el problema es que Tengo que acercarnos Para hacer todo el año Está derrapando Guarda ese mag No lo gastes aún Que ahora solo queda un perro Guárdalo para la siguiente área Vale, por fin Ya verás la última Aún quedan dos pisos Un pico de la mano O tres No me acuerdo Hemos cumplido el tres, ¿no? Quedan dos pisos ahora Tenemos que estar al tercero Y ya tenemos Mal asunto Y nos quedan dos Monatomicers en total ¿Te prometes? ¿El cuarto? El tercero Cuarto piso El cuarto piso Me hizo la que ya tocaba el último Ángel y Crome Ángel y Crome Ángel y Crome Va a ser difícil Ah, mira Es débil a todo Menos a botas Gracias Sí, sí Prácticamente a todo ¿Quién primero? Y a espadas tampoco O sea Que vamos bien Yo tengo el Gauge Y se lo voy a zampar ¿A quién se lo zampo Al Ángel o al Crome? A ver, Ángel Es complicado Pero más predecible Bueno Vamos a pular al Crome El problema es que Ángel Tiene unas áreas Persona Ah, también está doppelganger Doppelganger da igual Vamos a ver si podemos matar a Crome rápido El Crome se puede descontrolar Lo que pasa es que las áreas de las bolitas de Ángel van a fastidiarnos Si no hace las bolitas, bien Pero si hace las bolitas Tenemos un problema O eso Joder, los dos pueden lanzar pinchos desde los aires Va a haber que esquivar Pero mucho Ah, que eres débil A hielo Y a viento En lugar de a tu debilidad normal A lo mejor he estado haciendo mal las debilidades antes Vale, ha comido el Crome Y mientras Me han congelado en el aire Yo creo No me puedo ver Pero estoy congelado Ahora me he descongelado Qué lástima Me gusta verme cuando me congelan Si estoy en alguna pose estúpida Que suele ser Por lo ¡Hala! Me mataron a mí No tengo uno nada más Lo que veas Si crees que puedes sobrevivir Espérate a que muramos varios Para aprovecharlo mejor Puede que tenga que esperarme a 80-80 Para poder hacer esta misión Pensaba que la podríamos hacer hoy Pero iba Tengo vida Joder Yo tendría que haberme Haber subido a la otra clase Están muertos Oh no Se han expirado los Donuts No me acordaba que tenía echados Donuts de antes Hemos perdido ¿Qué haces? Joder, puto persona Déjame tranquilo El Doppelkanger todavía está ido por ahí Voy a tirar la defensa Que me la quite Y ahí estuvo el fallo ¡No! No sé si hemos planteado mal La situación A lo mejor tenemos querido primero a por Ángel Pero Ángel como se pueden hacer las bolitas Estamos jodidos Uh, es Stunt Qué peligro Me voy a esperar un poco antes de tirar el Moon Ok Es nuestro último Joder, espérate que aún muero Power intenta bloquear Los pinchos Se lo hubiera esquivado hubiera revivido por ahí Se lo hubiera revivido a dos Pero Ya está Tienes que bloquear malo Mátalos a todos Power Con la katana es importante bloquear Si Si vas a Braver ¿No? Sí Porque además te cheta Además te da más fuerza Claro Cada ataque que haces Sí, míralo ahí Que te pones en modo Lila Eso es muy Muy principal Venga, venga Déjate, déjate matar Si no puedes hacer nada Mátalos a todos Acaba con ellos Mátalos ¿Cuánto aguantones? Están congelados Quédate quietos Mata, mata, mata Ah, mira Tú sé que tienes Star Tú puedes, venga Voy a cambiarme de clase ¿Qué te vas a poner? La mía, la mía ¿No vas a ir con héroe? No Bounce el giro Que llevo las botas de curando aquí mismo Bounce Ah, pero que autocura Bounce el giro, no Bounce el hunter Bounce el hunter Lo mismo que yo voy a ir ahora mismo Bounce el giro Bounce el giro, reventándolo todo Ah, mira La misión de matar al cromedragón en 210 segundos A lo mejor no nos habíamos quedado tan lejos Porque estábamos centrándonos en él Pero no me había fijado ni en qué misión teníamos que hacer Mira, esa área es la que nos iba a joder vivos Si estuviéramos centrándonos en el cromed Las bolitas Si no las ves venir Pero es que son También tiran los pinchos los dos Es una toca hueves Tienen Mira, otra vez congelado Ya está, se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Macho, yo sé que quito poquito Con estas botas Pudiendo quitar el doble Literal No pasa nada Pues si subiera 80 con el Con Fighter O sea, con Fighter Con Hunter O sea, Bouncer Sí que Sí que podría hacer bastante más Voy y voy y voy a cambiarme ya Con esta tengo la de que se me cure solo A las botas de curación Y tengo muchos más Mira, mira que diferencia Estoy ahora mismo con 2200 de ese attack Cuando me cambio la otra tengo como el 3000 de ese attack En el personaje La diferencia es gorda gorda Voy y voy a ir a Al Tianru A coger el bufo Acordazo de comprarlo Si Si puede Si, yo también Que vaya por el bufo De ataque o de daño Que por lo menos fuera algo más rápido Uh, que lag tengo Estoy en el teletransporte para ir a las tiendas Y estoy invisible ahora Vamos a ver A ver lo que nos dejan, reos Si nos dejan ataque, ataque Y si no, como defensa Ataque nos dejan Al menos ¿Qué me puedo poner aquí? Al ataque 20% más de ataque y Y para Y ahora tengo que comprar Mono Master Limater Limater Un Atomizer Voy a prepararme los elementos Que no los tenía preparados Y voy a prepararme Los Star Atomizer también Por si acaso Aquí fuego También vale para los perreces Vale Voy a ponerme el fuego No recuerdo si les afectaba fuego de verdad Pero bueno Oh, hay concierto Eso quiere decir que va a haber misión Dentro de Casi una hora Sí El concierto Deberíamos verlo Porque no sé si en cuarto de hora Nos va a dar tiempo a hacerla O sí La misión Va, venga Oscuridad Necesito hielo Por si acaso No, hielo tengo en mis armas No me hace falta hielo Vamos a ponerle un zonde Y vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? Viento Nazán Ya está Me he preparado Una técnica de cara En una subpaleta Para ponerme los elementos Bien La intentamos de nuevo Venga ¿Le doy ya? Sí, deja que edite la subpaleta Un segundo Vale Avísame Pues muy mal Con el héroe Los tenías que matar a todos Tú solo Es que no puede Aguantar tanto Pues los tendrías que matar más rápidas Y no tienes por qué aguantar nada Tendrías que estar más cheto Que desayuno No tienes excusa Tienes que matarlos tú solo De un solo gol Yo me tendría que comprar A lo mejor Unas dual blades Chetiquillas Vale, ya estoy Que a los jefes Me tiran lo de los pin chicos Algo así Empiezas a tirar Y quitas bastante Vamos allá Voy a comprar 10.000 millones El de Mundo Atomizer Se los da al Mike Que luego los vomite Se pudieran clonar Voy a tirarme el de Van Drink Pero bueno Yo no he muerto tanto Tanto Me han dado a roberto Mundo Atomizer Estar Atomizer Deto Sí, he comprado Deto Un poco El stream Tengo que sacar otro Me los vais a agotar Solo me quedan 354 Pensaba que esta misión Me iba a ser difícil Pero no pensaba que tanto Vamos a no gastar Los Mundo Atomizer En cuanto muera Un aliado nada más Porque los hemos gastado Muy rápido Hubiéramos podido hacerlo Si hubiéramos tenido más Mundo Hasta que no mueran dos No se tiran Mundo Atomizer Vale Hay que irracionarlo Sí Ese ha sido nuestro mayor fallo Vale, ahora tengo el Wibullet ¿Tienes Wibullet? Aquí se lo tiro Sí Pues Vamos todos a por lo que tenga el Wibullet Vamos todos a por lo que tenga el Wibullet Y ya está Decides tú Bueno, a esto no cabe duda Esto es Deus Ah, por Dios Ahí ¿Le afectaba luz o le afecta otro elemento? No pone nada Imagino que luz y oscuridad Como siempre Si no hay cambio Ah Espérate Tenemos esta Bueno, yo tiro más O sea, por gastar ¿Vamos? Sí, sí Estaba preparándome mentalmente Sí Le afecta luz y oscuridad Si no ha puesto el brazo Es muy hijo de puta Área, área, área Área A ver si estoy más atento ahora a los pinchitos del suelo Para no comérmelos Que es lo que más me comío Área Joder, con los pinchitín Hay que cogerle el ritmo del ataque Para esquivarlos bien Sí, te vas a acostumbrar a jugar conmigo ahora Claro, te acostumbras a lo bueno Área de nuevo Power Sal de ahí O Para O darle la contra Eso es Este ataque no era el que tenía que haber hecho Y he cobrado por ello ¿Por qué estoy haciendo este ataque ahora? Este ataque es tontería Área, área, área Y los putos Botones Jodo Ni curarme me deja Voy a... Ya digo, no os rellevéis aún Cuidado pinchos Te los he tirado los botones ¿Qué tío los ha tirado de están los botones? Claro Yo estaba en un botón Voy a aprovechar para hacer los botoncillos Queda uno nada más Me ha dado miedo, pensaba que lo he tirado para acá Vale, venga Vamos a tardar un montón, pero a ver si no gastamos mucho Vale, ¿quién lo tira? ¿Quién se atreve? Yo lo tiro Yo tengo el agro Ahora, yo lo tiro No, estamos muy lejos Black Rose No, están los dos No he llegado ahí Aquí es difícil no revivir a todos El área es pequeña Me cago Que ahora no esquivo con el chip Me olvida Las semillas Área La he hecho para curarme ¿Por qué? Hago los restos en el aire Que luego no los recibo entero Sube y recibe curación Mierda Me querías pegar Que eso te he visto ahí venir Con ganas Área de nuevo Qué tío más pesado Creo que tengo el agro yo ahora Vaya, me comí el pincho Sigue haciéndole espazo ese Anda, por favor Que ese no me da Vaya, este sin embargo sí Pero el ataque ese para adelante Rara vez me lo como, macho Se ve venir mucho Ese sin embargo Vale, me toca a mí Rigo yo Y me está queriendo pegar Y eso es malo Pero bueno No pasa nada ¿Dónde está? Ah, ya lo he visto Que no me tiren las semillas Fuf, si yo voy a esquivar más para la izquierda Me la como Área de nuevo Ea, con los pinchicos del suelo He esquivado a comérmela No, cuidado rayos Uff, tenemos stuneado Eh, no ha llegado a morir Menos mal Venga, échale otro rayo Y otro más Y Ale Si es que no salgo del stune Cuatro stunes seguidos a mí Voy a echar el mag Cuanto me da un puto rayo Es que como vas con teclado Con mando Se pueden esquivar Se puede salir de los rayos antes Joder, con las áreas Que no, si me da Au Eso Debería tener Frames de invencibilidad o algo Pero creo que me lo había comido Me cae Vale No queda más huevos Ya reíbo yo Si, si, pega, pega Se ha desgraciado Casi me mata por revivir Yo me voy a quedar aquí en su cabecita Que estoy muy a gusto Un combo, eh Aria Oh no, rayos, 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 rayos Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Rayos Fuera de ahí Que me dan las raíces Mierda Ahí voy yo Sí A mí me quedan tres Jope, otra vez Vamos a estar aquí toda la tarde Estoy haciendo el resta en el aire otra vez Y otra vez Área Jope, me tiene cogido Joder, me tiene cogido la medida Deja de tirarme ondas Vale 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 Otra vez Me he metido a comerme un torbellino Espérate que voy bien No sé cuánto va hasta la tres No lo he visto cargar A ver si llegamos Menos lejos esta vez Jope, cómo está el tío Me está saliendo la pasiva del hunter muchas veces Por suerte Rayos Joder Ahora Bueno Tira tu power Estaba muerto Cómo sigo teniendo el adoro A veces nos entra muy rápido Y no alcanzo a esquivarlos Vengo que quitar este rifle Porque no alcanzo a esquivar bien Esta vez ha durado más Porque he conseguido dos veces el mag Sí ¿Quién reiven? Me quedan tres A mí tres también A ti y yo Vale ¿Cuántos te quedan? Tres ¿Tres ahora o tres antes? Tres ahora Vale Espérate que ya me quedan curaciones Yo no sé cuántos Me quedan dos Siete dimates Diez trimates aún Y los start atomizer Y es más tiempo No porque solamente lo miré en esta partida Así que no sé en comparación si voy mejor o peor Más moon tenemos por lo menos Más moon tenemos pero más curaciones no No Ya pero los moon es importante y tienes resta Tú por lo menos Yo tengo resta Sí, sí Con esa combinación de clases Yo voy a empezar tirando el mag Ay, ¿qué elementos les fastidiaban estos? No lo he mirado No lo he mirado Porque algo tienes que estimar Así Te ha mirado mal Ah, al que tenga 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 Centrémonos en él A lo loco Están aquí los cuatro Haciendo una fiesta Si cuando tengas Tira solo a alguien Y algo lo aprovechamos Y le quitamos más vida No mucha más vida Pero si nos centramos todos en uno Morirá antes Yo le tengo fijado la vista todavía Es con este con el que estoy El que está saltando a la piscina Sí, el que tiene el chain Sí, el que tiene el chain bullet Quitad el medio Aratron o como te llames Ah, por este a lo loco Que si nos cargamos a uno Uno menos que está A ver si nos organizamos un poquito Me dio tanto a vos otra vez Todos juntos, macho ¡Qué reyente! Lo bueno es que aquí Justo encima de sus cabezas No me están dando casi nada Solo cuando saltan a la piscina Me pueden dar, creo Y es lo que están haciendo precisamente Voy a alejarme un poquito Este que lo estoy pegando Este de aquí Mierda, entonces lo desmarqué Sí, se ha desmarcado Pero es este con el que estoy Bueno, ahora se han juntado todos Así que no hay forma de ver nada Se han juntado de nuevo Pero yo lo tengo marcado siempre con el objetivo O sea, que siempre es en el que estoy encima Vale, ahí está Ahora ya elijamos otro He quitado el elemento sin querer Que me doy cuenta Este que ha saltado Ok, ahora sí tenemos wave bullet Pegarle Está stuneado Va a hacer poquito Creo que se pueden stunear entre ellos Con el aratrón este Nos está jugando a nuestro favor Más que otra cosa Salvo cuando me stunea, claro Entonces no Es este que está con el aratrón Sí, sí Vale, otro muerto Bien, vamos a por el worldgada No hay más misterio Mira, le confundí Mira la bolita mágica Hola aratrón ¿Cómo tú por aquí? Deja de hacer eso Me hace recorrerme el mapa tres veces Persiguiéndole Esta va a ser mucho más fácil que antes ¿Dónde va a parar? Y con los perros debería ser Más de tres cuartos de lo mismo Apúntale a alguno de los Que no son de nieve Porque tendrán menos vida Supongo Ya que son de un nivel anterior Apúntale a uno de los Que no tienen la melena O sea, que le apuntes Al perro amarillo Que no tiene la melena Que tendrá menos vida Y nos libramos de uno rápido Vale No hemos muerto, ¿verdad? ¿En esta? No Mejor Tú da vueltas A ver qué ocurre Me encantan esos ataques Que no me dan Y el tío lo sigue intentando No pierdas la esperanza Vale Martillo fuera Al pecho Joder Coyeja 26.000 Quito una cantidad De ataque aleatoria Una vez 40.000 Otra 16 Otra 26.000 Es random Voy a dejar un poco Para colarme Ah, que a ti te afecta El viento Vale Habérmelo dicho antes Toma viento Ya tengo botas de viento Vamos a hacer un experimento Ah, 47.000 Mira No hubo récord De la tristeza De no poder quitar mucho Claro Yo quito Literalmente La mitad Debido a mi arma Que ya está Viejísima Que como ya digo Las armas crafteadas Valen para el principio Pero eso es todo Y aquí estoy yo Más chulo que un 8 Vale Arma super viejuna ¿Qué arma llevas? Yo la Atra Lleva ¿Cuánto afixa? ¿Cuánto Vas a S-Attack O te atas? S-Attack, ¿no? A S-Attack La llevo Prácticamente Con los S Llevo 4 S Y casi no le he podido meter nada Le he metido vida Ah, bueno Aún así La llevo por Con robar vida No es mala idea ¿Te estoy pegando? Creo que estoy Lagueado Señores Creo que estoy desconectado Efectivamente Estoy Lagh 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 Eh, ya he vuelto He vuelto Ya estoy Sí He visto que estoy parado sin hacer nada He empezado a pegarle Y a no salir números Digo, ya está Y efectivamente Me ha stuneado ahora Pero bueno, he vuelto Me he perdido la muerte Pero Date quieto ya con los Los calambres A los perretes Perretes ya digo Al pequeño De amarillo No, no los snow Que tendrá menos vida Yo, cuando hay mucho Cuando hay mucho bicho Me conviene porque me curo Por cada Cada tío que le pere Resisten fuego Ah, resisten Resisten fuego Joda Así que A cualquier elemento Menos a fuego Me quedo con hielo Que es el que tengo normal Pero bueno Ah, resistencia a fuego Resistencia a fuego Y resisten botas Y resisten botas Vale Eh Le pegas al fan Bansy Que es el perro amarillo Que no tiene la melena grande Vale Le tiras el with bullet Y así nos centramos todos en él Que creo que es el que menos vida tendrá Y nos libramos de uno rápido Luego ya Al que te caiga peor No sé por qué me tiras todo ya Me caen todos Ahí está No, perro Ah, quiero tejido Joder, perro Dejate de afontonarte No puedo darle Me cago Creo que no le he dado a él Está en una pata Me la has dado en la pata Pero bueno Uff Mag, 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 mag Pero bueno Da igual Vamos a centrarnos en el fan Bansy Todos Que eso es lo importante Centrar el daño en un solo punto No he intentado hacer áreas A ver si no me muero Ya, yo también me hago áreas Pero si está así solitario Le pego al solo Para matarlos más rápido a uno Y quedarnos con menos número Pues si no nos organizamos Lo llevamos bien No tienen ninguna debilidad Los desgraciados Como resisten fuego Pues yo La mitad de Mi árbol de habilidades De búncer Es debilidades Y si las pierdo ¡No! ¡Por mí me saltan al cuello! ¡No! Deja que pierdo Fan Bansy está aquí solito Deja estar conmigo Ya, pero que le peguemos Madre mía Que poco quito Sin las debilidades elementales Pierdo la mitad del daño También Y si le pego a la cabeza También haría algo ¡Auch! Mi vida baja Y sube como Una locura Me quito un perro Amonsy ¿No estás con el Bansy? No puedo irme ahora para allá Los tengo aquí a los tres ocupados Bueno Vamos a encargarnos De este nosotros Estoy con estos tres Míralo como Me cago Me ha pegado en el aire Au No, perro Déjame un par Bueno Tranquilito ¿No? Me cago Me ha matado No reviveis directamente Esperad a que muera otro Tardaremos más Pero los Moons Luego se pagan Luego merece la pena Son demasiado valiosos Bueno 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 No se quiere morir hoy No, no te vayas No Bueno Quería probar a ver Al ritmo que vamos No se ha muerto ninguno Pero estos tres están Jodidos los tres Los seguiréis junto con vosotros Que vayan todos los cuatro Sí, por mí Lo prefiero Porque hacemos más daño Más rápido A mí no me pegaban mucho Porque me voy para arriba Y me olvido De problemas Pero prefiero que quitemos Todo el daño posible Están viajando Ahora mismo Sin vida Vale Ahora ya podéis tirar Moon Me mato el grito El grito Sí que no lo esquivo Ah, mira Ya estoy sin Por eso Ya no me quedan Monomates Ni dimates Ni trimates Por fin Por eso ya no me curo Solo Ahora ya tengo Un poco más de peligro Ahora sí que voy a empezar A morir Vale Ahora pues a por el que quieras ¿Tienes Wig? Sí Pero no tengo La cara de nadie A donde sea Tú marca un objetivo Y vamos a poner Vale A por el ¿Cuál pegado? A por el de hielo A de Snow Panther Vale Ahora está un poco estuneado Ah No Se ha puesto a saltitos Uff Mag Rescátame Hostia Mi vida A por ellos Mag Yo te miro desde lejos Tienen una rabia estos tíos Son jodidos La primera vez que tienes que enfrentar a ellos Cuando tienes nivel bajo Es un suplicio En la nieve Si es tu primer personaje que te haces Y esos son muy cansados Y quitan bastante vida Uff Joder Lo han intentado Las partes están rotas No les puede quedar mucha vida Bueno Estamos Vale Se ha muerto uno de ellos Creo que se ha muerto el que íbamos a poner Vamos a poner el Nubansi Y el otro perro se morirá de proxy Yo creo Me queda 22 de tiro a la pierna Muérete No seas malo Queda uno Y ha derrapado Porque le hemos cortado los dedos No tiene equilibrio Sin las uñas Es un lindo gatito Vale Bueno Hemos gastado un moon Al final En toda esa movida Ahora vamos a volver A la cuarta fase Nos quedan 20 minutos Nada más Para la misión de emergencia ¿Qué misión de emergencia es? ¿No se sabe? Mori y la otra Mori y Dios Debería cambiarme de personaje Para poderlo hacer En buen nivel Chrome y Dragon Deberíamos centrarnos en el Yo creo ¿No? No tengo ni bullet El Dopplenganger El Apprentice Creo que Podemos ignorarle bastante A salvo Ese sí que tiene menos rango De todo La otra ¿Entendamos ir a por Chrome Y hacemos la misión o qué? ¿Qué preferís? Yo creo Sí, intentarlo Si posible Creo que Probablemente Sea la mejor idea Ir primero por Chrome Creo que nos puede dar Más problemas Con los pinchos del suelo Así que intentarle Matar primero a él Es lo que nos pasó antes Lo que nos dio problemas Darle Hay mierda Elementos Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vale Hielo Y viento Así que me lo voy a preparar Un momento Si ya tengo hielo En mis propias botas Pues ya está No tengo que preparar nada Que se me olvida Que estas botas Son de hielo Brome Brome, ¿no? Sí Estoy demasiado arriba Para darle al pico Ves tirándose Chein Que lo tienes ya casi Uuu Mi vida Está muerto El doppelganger Bueno Se han muerto Los bichos Que ha sacado El pro Cuidado Ataque de ángel No, no Que dice que está muerto No, está por aquí Danzando Mírala A sus cosas Ouch Me cago en el bicho este Sigamos a por crome Yo sí Yo estoy en crome También tengo al ángel Aquí abajo Pero bueno El ángel Con casi ningún ataque Nos pilla aquí arriba Salvo esos rayos Que van a caer Ahora mismo Cuidado Ataque de ángel Vale Tirar los mags Que los tenéis ahí El pein el aire Ok Cuidadín Me está mirando a mí Me está Uff Bueno Nos mira a todos con eso Como ya digo Esperar para revivir Pero Cuidado Que los ataques estos Tienen mucho área Ángel 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 Uff Me dio La mierda Los pin chicos No Me ha comido Es verdad Eso te ha matado uno No Vale Tengo 1.600 de vida Ah bueno Entonces ¿Qué armaduras llevas? Pues La La Psyki igual Nada más que Con las clases punter De secundaria Me da Bastante más vida Que en el Pero Tienes que tener Algo de vida En la Psyki Porque las Psyki No te dan nada de vida Yo tengo 912 Pero también Me faltan niveles Por subir Hostias Pero no Llego a 1.600 Mientras me estaba Esquivando Me despacho Los dos tiran Pincho Venga Fiesta Que no pare la cosa Mag Dejéis Por ahí El dobleganque Ya empieza a cabrearse Ya tira Ataque sin parar Joder Me dio el láser Manda huevos No vi los pinchos Muerto Ahora revivo Revivo Que estoy tirando el Mag Y ahora revivo Vale Ahí lo lleváis Me quedan 2 Pero 2 es mejor Que 1 Y 2 en total Ahí me quedan 3 todavía Pues eso Vamos Mejor Nada más que Con organizarse Un poquito Ahora el problema Es que no muramos Todos de una Pero no vamos Tan mal Si no Ya lo veo Ya he sacado Bichos Para comer No hemos hecho La misión Pero hasta Estabamos ya Muertos Así que Esto es mejor Déjame apuntarte A tu boca Cabrón Igual vas a sacar El bicho Y alas Se me acaban Las oscuras Oh no Rayos 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 de ángel Me jode el área No había contado Con esos rayos Láser del ángel Eso nos va a fastidiar Un poquito Bastante A lo mejor tenemos que abrir Antes a por ángel Me está intentando atacar El doppelganger Lo intenta No me acierta Pero es curioso De ver El doppelganger parece que no hace nada Pero te empieza a tirar En túnel Y no veas A ver si el ángel No vuelve Está tirando Me ha congelado Me descongeló Con el siguiente Pero bueno Bolitas 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 Y rayos De crome Y pinchos De crome Y pinchos Si pero los han tirado A destiempo Si los tiran a la vez Por Dios Ah mira Ha muerto Doppelganger No no Doppelganger Está por ahí detrás No no Había cuatro drops En el suelo Ha muerto No No sigue Ángel Está Está todavía por ahí Ah si está Ha muerto los tichos Y eso Ah vale Se vive Si ahora me está pegando Me ha envenenado Falta el respeto Se vive Me está mirando a mí El ángel Con un descaro más grande Es que estoy reviviendo No me tienes los tichos No porque tengo el agro Yo Porque si los demás morimos El agro te lo quedas tú Porque yo también estaba muerto Ahora sí que me ha matado Seguimos yo ahora En cuanto hayamos pegado El dragón estaría contigo Pero el ángel Me miraba a mí Nada más No sé que le habré hecho Hostia Revivir Que la vida Escasea Eso es todo muy cerca Mag Ven a mi muerte Y el cromo no se puto Muere El cromo no le puede quedar Mucha vida Joder ángel Cuidado ataque del ángel Es que no te dejan Moverte Hijo Perra Casi me la lía Ah y ahora no tengo elemento Ah un momento No es que es que aquí Tengo que ir a hielo Nada Madre mía La última fase ¿Qué era? Ana Fungarde Y el otro El Aprendiz Creo que era Uff Fungarde Fungarde se entretenía Lo que le ha costado Creo que ha muerto No, no es bonito Gracias a Doppelganger Estoy poliado por la Ah bien Ha muerto Menos mal Vamos a por el Doppelganger Para que deje Bueno Vamos a por el Ángel Ouch 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 Puto hielo Doble también da por culo Ya, Doppel debe tener menos vida Podríamos ir a por el Pero es que dejar al Ángel solo Distraigo a Ángel Que me está mirando a mi Yo voy a ir dando el repartido de leña Cada uno a cada uno Yo voy a ir dando el ángel 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 Mírame ángel Ángel Ouch Me miro Ouch Sigue mirándome Uff Joder No me deja curarme al Ángel Me tiene contra la espada y la pared Bolitas Bolitas Cuidado Va a tirar pinchos Los pinchos lo malo es que van a por todos Es que el Ángel va a por todos Que le despiste está ayudando poco Lo bueno es que los ataques gordos me lo está haciendo nada más que a mí Y el doble Está cabreado Que te mueras Ángel sigue mirando a mí Si te hace un rato que no te pego Está obsesionado Uff Saltan ¿Doppel está todavía por ahí? Míralo Si Que feliz Si quiere matarme Y Ángel también Ángel ahora Ahora que le estoy pegando Ahora no deja de mirarme Es que no hay quien lo entienda Ahora sí me está mirando Ah, bolitas Pero da igual que me mire que no Pues aquí estamos Se ha quedado buena tarde Oh, mierda Cristales, cristales, cristales Cristales ¿Cómo te va? Macho, si lo esquivo mejor pegándole Que intentando esquivarlo Rayos, las No, no Nada El otro ataque Nada Ese lo ha tirado El mega área Uff Mi vida Estoy quemadito Voy a morir Uff Ya está Cristales, joder No lo estaba viendo Pero estaba curando Me ha congelado Te congélame el doble No quiere descongelarme Bolas otra vez No sé cómo hemos sobrevivido Con todo lo que hay que esquivar ¿Cuándo, coño Me has hecho ese ataque? Cristales, cristales, cristales Hoy va a tener un bicho Le queda mucho al doppel Joder, no lo sé Porque no recuerdo Que tuviera tanta vida Tiro otra vez el Mach Tío Esto es ridículo Lo he tirado cuatro veces O algo así Eso Para que me vaya caliente El láser No le quiero retirar El Big Bullet Pero voy a tener que hacerlo Vamos Mach A por él Tú y yo Contra el mundo Vale, bien No sé cuánta vida Le quedará al Ángel Le he ido pegando De vez en cuando Uf Cuidado con eso Uy, mierda Podría tirarme de van Que yo también soy muy guay Y no estoy luchando Con de van Ahora Wow Me estaba curando Y no sé cómo he esquivado Todo eso Uf Hostia Ese rayo láser dura Más que antes Uy Por los pelos Toma hostia ¿Quién tiene más Moons Para revivir? Yo tengo Yo tengo Yo dos Yo llevo cuatro Pues tira Lo tienes Sí Que al final Es que muero Si no te ayuda Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Lo que nos toca Por lo menos Mira Esta estrategia ya Funciona algo mejor Esto sí Big Bullet Lo acabo de gastar Así que ya no tengo Pues nos esperamos Nos esperamos a que lo tengas Tú tranquilo Vení un gigante En siete minutos empieza Empieza la EQ Vale Mira, mira Mira quién está Junar Ah, el Junar y el otro Y el Anga Junar y Fungarde Creo que sí Resisten luz y oscuridad Y botas también Y espada gorda también Resisten luz y mierda Eso no lo Que le encantan Y pistolitas también Resiste todo Resiste todo Y resisten luz y oscuridad O sea que no tiene elemento débil Pues ya está Vamos a tardar un año Resiste luz y oscuridad Si no lo hacemos en esta No creo poder seguir Que es mejor ponerse Yo voy con esto Pium, 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 pium Que es mejor ponerse Algún viento o algo Da igual Da igual El elemento que tenga tu arma Punto Luz Pues cámbiate a cualquier otro Da igual Yo voy con hielo Que estas tienen hielo Pues hielo Pero vamos Que va a dar lo mismo Si congela Pues mira Oye Eh, pues sí Tal vez Pero no congela Ninguno Algo que gaste poco hielo Vale Vamos a juntarnos ¿Por quién primero? ¿Cuando tenga White Bullion ya lo tienes? Ah, ¿por quién primero? Buena pregunta A ver A fungarde si vamos primero a por él Luego hay un tiempo Que nos tenemos que esperar De todas formas Pero Junar Pero Junar es muy peligroso Pero es que el otro Tiene mucho área también Vamos a por Junar Pero atentitos a Junar Con los ataques Que la gente muere mucho Junar Aún así Sigue siendo O sea La combinación de esos dos bichos Sigue siendo mortal Porque Anka a fungarde Te lanza rayos Se teleporta Y el otro se mueve muy rápido De todas formas Mejor que No desbloqueemos La última fase del fungarde Al principio Porque si no La vamos a cagar Claro La última fase de fungarde Con los láseres Te cagas Vamos a por Junar Hay que ir a por Junar Junar Vale Vamos por ellos Cuando te apetezca Vale Es un buen momento Mag Hostia puta No acabo de darle De comerme un atomices Al Mag Es mentira Me cago en Que no esquivo Con el shift Un momento Solo está Solo está Este De momento En cuanto pase un tiempo Sale otro Pide que le destruyamos La espada Ya Reor Cuidado Que este ataque Que me cambió Que me cambió El rifle Me esquivo Con el shift Ah Encima El suelo electrificado Y eso En el suelo Tened cuidado Con el suelo Uy este o no de vida No me he tirado El Massive Hunter No me pegues No puedo revivir Tenéis que revivir Vosotros Alejaos Alejaos Joder Suelo Hostia Pues no quita Poca vida El suelo No No estoy cargando Las técnicas Tienes que revivir Tú Tíralo Estoy a cero Le he dado de comer Al Max Sin querer Estamos jodidos Sí Alejaos un poquito La mierda Al suelo Joder Vas a dejar de hacer Ese ataque Algún día Míralo No yo estoy demasiado Hola Yo no sé que me he pegado Pero No tenía espacio No tenía espacio para recular Si no hiciera el ataque De 360 grados Reol Tienes que Claro Sí Pero que Si gasta ahí Gasta ahí Que ahí va a revivir A gente Me cae bien Ya está Ya está Ya está Joder que Ya está demasiado lejos Y activó el puto Sale fungarde También con el suelo Así Y no me toquen los huevos Sin por ser Esto Y el terreno Es más pequeño Aún así Todavía Han puesto el área Más pequeña Aún Para que te comas Más el ataque Del suelo Dale Oya mía Pues sí Podemos hacer el Q Sin duda Yo me tengo que ir ¿Te vas ya? Sí A currar ¿No? Sí Ok Bueno pues nada Hasta luego No vamos a poder hacer El modo experto este Ahora Voy a Cambiarme Para poder hacer Con 80 Con 80 El problema es que Luguita nos tiene De clase 80 de secundaria ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos en Superhard? Lo hacemos en Lo hacemos en Superhard Nada Voy a Si tengo nivel 70 Vale Voy a cambiar de clase Y a quitar más vida Luego lo vamos a intentar Es que hay misión de emergencia Y vamos a tener que cancelar A ver Equipa Este arma Que está Más Mejor Ah Me equipa Las botas rojas Otra vez Como se parece La puñetera forma Ahora Así subo Esta clase No nos va a dar tiempo Hacer la comparativa Me meto Es que aunque me meta Con otro personaje Va a dar un poco igual Con otro personaje No tengo curas automáticas Y mis armas Tampoco están muy allá Se han quedado Antiguadas Antiguadas Todas Aunque bueno Mejor que la crafteada Ya va a ser El modo experto Va a costarnos Más de lo que esperaba También se puede intentar hacer De Con dos De dos en dos Y llamar a otros dos Que estén Chetísimo Ya pero Pierde un poco el propósito Ya 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 Estamos en party Aún No Si Vale Superhard Vamos a matar jefes Ah y le he dado Como siempre Bueno no se en que bloque Necesitamos O sea que Merece la pena Pero dios Que fracaso Es que Con mago Es bastante más fácil Vamos a matar jefes Que estos nos costarán menos Macho Pero es que quiero desbloquear El modo experto Cuanto antes Porque las parties Sin modo experto Dan penita Por lo general No se que elemento Me tengo que poner aquí Ah bueno si luz Coño Le tiramos unos cuantos Donuts total Estamos 12 No estamos 11 Le han dado Bueno que va a dar igual De todas formas Debería unirnos a alguien Si queremos volver a intentarlo Del modo experto Porque a 3 Ya ni te cuento De todas formas Si subiera mi clase Al 80 Esta Lo haría bastante mejor Ya Para empezar La misión esa Con 9 niveles Ya cuentan Pero es que no he podido subir más Lo he intentado No puedo subir más La clase esta Es imposible Subir a 85 Cuesta bastante Ya estamos esperando a uno más Ya estamos Pues nada Luego como lo hacemos La misión esta Chunga La del modo experto A ver si me ayuda un amigo Que se te diga techo o algo Espero que este muy cheto Yo quito poco Y lo se Que quito poco Pero Como no puede subir Al 80 Entero A ver como va esto En super hard Esto esta hecho ya Si fuera extra hard Si en extra hard Aquí podemos Tirarnos media hora Fácil Pero aquí Esto esta matado Cuando tenga nivel 70 O sea Aquí hace falta 80 Creo Pues ya podré Meterme mis ventajillas Y a matar a Mader No se porque me puedo hacer ese ataque Pero bueno Esto se muere rapidísimo Si en super hard Se muere En un segundo Es en extra hard La buena Que tienen 100 veces más vida Mil millones de veces No pero 100 veces A lo mejor Puede que si Sabes Es que es absurdo La cantidad de vida Que tiene Es que sin webbule Y sin nada Mira Sin webbule Le quito 10.000 Con las hostias Con el triángulo Que pegaba un montón Por segundo Si no Si Antes lo Creo que salió ayer En super hard Lo maté Antes de que salieran Las segundos Cuadradicos No le dio tiempo A tirar los segundos Cuadradicos Que nos va a tirar Los primeros Ahora en breves Por no decir Ya Los está tirando Si ni nos ha encartelado Ni nada No ha dado tiempo Es que no le da tiempo La mitad de los ataques Te los pierdes Luego cuando ya Los juguemos En stringhard Ya se verán Pero Nada No llegan Nada Ah mira Está Eastman Eso no salió El otro día En la misión De 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 Arkuma Es verdad Ni esquivo Va que Seguro que hay otro Por ahí Mira Está en su último Pegarle Ya está No ha tirado Segundos Cubos Ridículo Dos minutos Y medio Porque como ya digo Está en superhard Esto no cuenta Esto Esto no vale En extrahard Pues estábamos Aún Que no le hayamos Roto Las primeras manos Casi Vaya Vaya Deli Sigo con el elemento Puesto Vale Le han dado Si Y este Tres cuartos De lo mismo Este Nah Este se le rompe Enseguida la bolita Y se muere Hay uno que tiene Las Las pistolitas Estas De 14 estrellas Por ahí Se ha metido la gente A matarlo A los rusos Son scovers Rápido Si Si Lo tapas Lo que la mode Y este En 14 Nada Pero pueden Pueden dar Cosicas Si Pero Les han metido Armas nuevas No Se pueden Comprar Con Conquero Ah Si Las Fue Le Menos Las fogos Nuevas Pero yo que se Las fogos Tampoco Tienen Super Joder Antes de poder Mirar la bolita Ya estaba Rota Madre Mío No lo dijeron A izquierda A derecha A izquierda A izquierda A izquierda Si Y ahora Si da igual Me va a morir Voy a campear El fun Es mi fun Mi fun Mi fun Siempre hay alguien Siempre hay alguien Siempre Toma fun Gratis Voy a campear El fun Dice Es que Ahí es fun Asegurado Me quedo un poquito A la izquierda Pero no mucho Ala Alguien muere Alguien Me llevo Fun Es que no hay Ninguna vez Que haya hecho Yo este enemigo Sin que muera Alguien En ese ataque Claro No puedo entrar Los bloques expertos Ahora mismo La gente sabe Moverse un poco Hacia la izquierda Que claro Los grupos normales No puedes pedir eso No No se pueden Y nos hayan movido Ah mira Ellos creo que han Han reventado Su parte antes Que nosotros Ellos ya están ahí El grupo De la derecha Todos Está cabreado Y ahora Esta fase dura Un segundo Y enseguida A romper la luna A ver El puñetazo Aquí se carga También se ha cargado Alguien Esta vez No lo estaba campeando Prefiero pegarle al jefe Tengo el elemento Creo que se me ha Lo he perdido No me da tiempo A tirarlo Te ha quedado Sin tu fan No, no Estaba tirándome Oscuridad Para Tener Tener elemento Que difícil Y la luna Esta En cuanto Vuelva A ponerla Esta en el suelo Es el stun Y muerto Desintegrado Dura Nada ¿Me quedan Cabezas Todavía? Eh Si Una o dos O no Patada No he visto Cuanto Le he quitado Porque como hay Tantos números Pues no le hemos llegado A hacer el stun No se Me ha extrañado Ahora si Ahora es cuando Ni cargar el Deathland Ni nada No consigo ver Cuanto le quito Con el ataque De cargar la hostia Esta mañana En bloque Experto Hemos tardado 18 minutos En expert mode Está bien No está mal Y la gente Nos espera Y nada Escubes ¿Cuántos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien Diez Por ahora Ninguna Clifas Un Conqueror Crest Y armaduras Nada Kaiser El T Y Lo mismo Bueno 18 Cubes Creo que he sacado Yo lo cojo Todo aquí Yo paso No me cabe Son todos Cubes Esto es Sobreseguro Listo Pues ahora Vamos a ver Cómo hacemos Lo otro Un amigo Mío A ver Si Estar haciendo El stream Estar haciendo El stream Eso va a tardar 20 minutos Por lo menos A ver Cuanto termine He dicho que me avise Podemos ponernos A hacer diarias O qué Voy a identificar Primero Que no las tengo Hechas Vale Pongo las diarias Mientras Para ver si nos sale Algo Que Necesito experiencia Voy a ir poniendo La primera Vale Puesta Hay que matar El caballico ¿Qué hora? Son las 7 Ya Macho Hay que hacer Arkuma También Muchas veces Venga Vende 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 Todo vendido Y Voy Para arriba No se ha salido Un Soma No se por qué Estoy yendo A por los propulsores En lugar De por la cabeza 132.000 Y no Llegaba su elemento Mejor Vamos a Golidmea Random Hay que matar Enemigos Normales Y luego Llegar hasta el final Y ya está ¿Cuál es el objetivo? Ahora Yaddinguel También hay que matarlo Eh Si Yaddinguel Si puede usar este arma En el modo Chungo Pues Iríamos mejor Si quieras que no Anda coño ¿Qué hace aquí una Arañica? Morir ¿Vas a volver a ser cheto héroe? Ya soy cheto héroe Lo he dicho En la misión En la misión En la misión del modo experto Digo Ah no se A ver según lo que traiga mi colegui Si nos organizamos con lo de Atirar los moons Cada vez que mueran dos Se puede ir Con cualquier clase Puede ser con héroe Yo creo Yaddinguel A lo mejor no aparecen Hasta la segunda área ¿Sabéis? O apenas Porque no he visto Ninguno Veo dinguels Pero Los otros no Ah sí Aquí hay uno Estáis bastante lejos Ah no Espera No todos están tan lejos Power está cerca Lo matamos Ya llegaba Muy tarde Hemos matado dos En realidad Eran dos Avisa cuando esté Si se va a unir el otro Si no Solo hacerlo a tres Es que va a ser imposible Es que les han puesto Muchísima vida Y hay que sobrevivir Bien 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 Tienes que ir sobre seguro Yo con la otra clase No sé si me lo podría hacer bien Porque Fighter Bouncer No se caracteriza Por su vida Precisamente Ah mira Ahí había otro Junt ingle Tengo ya los tres Ya no A ver si en la segunda zona Fala Vamos Si en la segunda Creo que salen más ¿Qué tenemos por aquí? Nada No he aponeado ni un bicho Ahora bolita Vamos a buscar El Junt ingle Porque es lo que nos falta La de matar a Mex Lo tengo también ya La de los Mex Ya la tengo Si Eso se hace en un momento Teletransportémonos Y quien vea uno Que lo diga A ver ¿Qué tenemos? ¿Ya lo tiene o no? ¿Qué? Aquí hay Dingle Y Otro Dingle Y otro Pero no Junt Y no aparecen más Dingle normal La salida está por aquí arriba Y un dingle Y un perrete Ah no Es un Junt bugger No es un dingle Vale Pensaba que habría salido Esta zona es pequeñina Junt dingle Aquí está Lo mataré Antes de que llegues Borras Ah ya estás aquí Vale ¿Ya te lo han dado o no? Sí Pues vamos a la última zona Voy para allá ¿Estabas almorzando? ¿Eh? ¿Estabas almorzando? No Vente Vente para la última zona ya Vida por agua El transporte te deja al lado De la salida Si encuentras un transportador Ah Yo sacaré al mag aquí Para que me acompañe Hola mag Y ahora metamorfosearse Hombre Hombre Voy a intentar que me ataque A ver si hago lo de las contras Que me falta No vas a tener tiempo Ya Pero bueno Pégame 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 Mira como esquivo No hay peado No Y está muerto Es súper difícil ahora El Balrodos me hizo una gracia Y le casqué un bolonchazo de esto Y se murió Balrodos ahora es fácil de matar El Balrodos que era un Kansinaco Me ha soltado con un escube Pero me apetece a cogerlo Está en caja Caja, caja, caja Y... Y... Mónoresper Me ha probado un Mónica y Dudu Tokio de oro Eso es un nivel Un promage ¿Qué te ha dado a ti? Una cosa de gravedad Un promage Un promage Esto que es Recuperar el cargamento en el desierto No, aquí ni siquiera pueden salir misiones Es normal Toma, por culo El mismo bloque no va contigo, eh No No pienso darle Y te vas cambiando de bloque ¿Ves? Pero tenemos dos tíos por ahí perdidos Haciendo el monger Haciendo el monger, ¿no? Hay que llegar al bloque 7, eh Hasta que lleguemos al bloque 7 La vez que te mueves 7 Ya ahí nos dejan Ah, lo de los minerales Estamos en el 36 ahora mismo Ah, si esto es lo de los minerales Esto es un por saco Matar a algún enemigo por el camino Y vamos, pa'lante Lo de tener que matarlos Para que te den las cosas Es una tontuna Un poco grande Pero es que Por aquí no es, eh Por aquí tiene probabilidades Sí, de hecho va a ser por aquí Vamos Vamos Por arriba no es Vamos cada uno por un ¿Va a ser de frente o arriba? Va a ser una de las dos No es por aquí, por donde voy yo Puede ser Puede ser o puede ser Porque está el acueducto ese Y tiene probabilidades De hecho, creo que por ahí a lo mejor nos juntamos No, no nos juntamos No Eso iba a haber No, por aquí no es Es por el tuyo Voy a matar a estos bichos Ya que están aquí Ya veo la prueba Es por aquí Voy Está aquí la gente Nivel 20 Y va con Lisa Una NPC Va con Lisa es la de los rangers, eh Sí Ahí va Queda sus movidas De alguna misión Seguramente la de desbloquear el nivel A lo mejor está subiendo la amistad típico de los NPCs que sirve para que te den regalitos tontunos ¿Nivel 20? Puede ser Creo que está desbloqueando, está consiguiendo los mierdas O algo, yo qué sé Y ahora a escarbar Ah, Dios, no Cubría Ah, no Es la de coger las mierdas Yo tengo el resto aquí ya Yo no he visto Ah, sí, ahí hay una Dentro de la piedra Ah, y aquí otra Son tres A veces aparecen muy cerca A veces aparecen a tomar por saco Ah, no, has pillado tres Ah, son cuatro Buscar piedras Proteger a este Si queréis ¿Dónde estará la piedra? El terreno es pequeño ¿Dónde pijo estará? Ya está Ah, ya lo habéis cogido Vale Pues vale Conexión lost ¿Ah? ¿Te ha sacado? ¿Te ha sacado? Sí Ha Tendrás que repetirla y coger Aquí es como es posible Ni puta idea Porque seguí atacando Después de que me lo pusiera ¿Qué milagros es ese? Tokio de plata Tengo oro y plata Pues me he perdido Joder Te has perdido la recompensa Luego tendrás que repetirla Esta ya la había hecho Vamos a ir al lobby Le volvamos a invitar Para la tercera ¿Has en error 630 De estos churreteros? Sí, sí A mí alguna vez me ha pasado No, no se paga nada De los de mi Microcorte ni llega Porque ni se ha ido El discorte ni nada Mi colega ya ha terminado Ver que le diga Sí, seguramente haya terminado ya Los bloques malos han terminado ya A estas alturas casi todos Bueno Depende ¿Qué? ¿Hacemos la tercera? Ya que estamos Mi colega ya ha terminado ¿Está disponible ya? Sí Me ha dicho que ya ha terminado Dice que el bloque que sea No sé qué es lo que estáis vosotros El 36 Él está en el 35 Vamos al 35 Bueno No tiene discorte ni nada Es un Es un colega de que lo hice aquí Bueno No estamos en el mismo plan Ni lo conozco de otro lado Voy a cambiarme de clase Voy a volverlo a intentar Y arma de mierda La creas tú la party y ya está Que tú la tendrás Estamos en el 35 ya Ya, ya Está aquí al lado Está todavía el empate Ah, que la misión no está Va a ir por catecher Por catecher, vale No hubiera podido hacer El toque oro y el plata Está para subir un nivelcillo más Está loco perdido, pi Para allá, para acá Para allá, para acá No sé qué coño haces ¿Qué? Con mi colega Ahora se ha acabado la misión Bueno, voy invitando Ya estoy Cuanto me diga que dice que está terminando de despedirse es un colega Vale ¿Pero es español o es inglés? Es español Ah, vale Bueno, latino Bueno Parece que me ha sacado un remaster del De las tres Obles XXXL No lo he jugado Creo que juega uno en la Megadrive Puede ser que había uno o en la suya Que viene a sacar una secuela también Ni idea No lo he jugado el XXL No tengo ni idea de cómo se va a jugar Uno viejo, no sé Está en el PC Está divertido O estaba en... En Super Corto pero divertido Así que no lo he jugado Ah, está en Play 2 En Play 2 Ah, el XXXL El XXL Yo recuerdo alguno más viejo que eso Y el 2 también El XXL 2 también En Play 2 Ah, porque está en... En Super Mode Espera Ah Vale Era porque estaba en Super Mode Claro No te deja No sé por qué venía aquí Bueno, pues vamos a intentarlo así Claro Vamos a nos quitar una puta mierda otra vez Ea A tardar un año Y con Force T creo que puede hacer así Estunearlo O sea No sé cómo irá de puerta No sé cómo irá de puerta con su equipo Lleva... El arma esa que lleva Es de Eternal Psycho Drive Y has visto el equipo Ah, pero es que lleva un camo Vale No Eso quería mirar Pues vamos a ver Está 145 HP PP12 Eternal Psycho Drive Con técnica 6 190 casi nada Y 16 de PP No está mal Y lleva la Poder Y el Thunder Con... 145 de vida 12 de PP Casi nada Más la vida que te da el propio este El Bode Con mucho T-Attack También bastante vida Y bastante bien Sí Este no lo matan Van a tirar el Devan Por si acaso De nuevo Ah, yo no voy a quitar Ni el huevo Pero este sí que va a quitar vida Con las técnicas así Espera, anda Que se me ha olvidado Otra vez coger el... El Stream Pass Ya está Solo me quedan 353 Mal Mal Espérate ¿Qué piso he puesto? Yo que sé ¿Hay más pisos que 5? Que sí hay días Ah, es verdad Había más Pero solo hacía falta Hacer 5, ¿no? Las 5 primeras, sí Y en los 5 últimos ¿Qué coño hay? Ah, vale Lo he hecho bien En la última 5 es lo otro A lo mejor Junar era el último Yo creo que era lo otro Para conseguirse... O sea La otra 5 pantallas Es para que te den el... El material para crearte el anillo de clase Ah, el anillo ese chungo que hay por ahí Vale No me parece tan buen anillo Reduce el daño que es como el party Pero se pueden combinar los dos Hay un anillo que es de cada clase Pero no me parece tan bueno No me llamó la atención Lo que pasa es que no se ve como conseguirlo Puto loco Ahí lanzando sin parar ¿Y de van pa' qué, eh? Au, empezamos bien Ya me saco la pasiva Pues eso es bueno Como ya digo Los Moons Guardaroslo para cuando mueran dos veces alguien No sabe él No, pero deberíamos decírselo No, él va a ir... O sea, si... Él mete bastante Lo bueno es que como no va a tener el agro Va a ser posible ¡Hostia! No va a tener mucho problema Llevo el agro todo el futuro, ¿verdad? Claro Los que vamos de cerca tendremos más el agro Rayitos Atención ¡Oh! Se murió el Kame Pues ha muerto Vale, reíbo yo Ok Vamos a no hacer esto ¿Hemos muerto? No le ha revivido Porque estaba muy lejos ¿Me cago en...? ¡No! ¡Hala! Ay, claro Digo, no me cura vida Si es que está activada la pasiva esta De no curarse Creo que empezamos mal Sí, vamos bien Ah, coño Lleva las técnicas estas Compound, claro Las había olvidado Las de verdad Pues... Coño Para toda la vida que tiene Está cobrando ¡Venga, hombre! Buena He revivido Pero... Pero no Creo que como justo has muerto No ha contado el revivir Vamos a explicar lo de no Gastar moons Cuando muran Bueno, da igual Se entiende Y estaba demasiado lejos Como murió en la otra punta Justo no la revivió O sea que el campo de batalla Sí que es suficiente Para no poder... El problema Es que puede pasar Que nos maten A los dos de golpe Los que quedan vivos O si esperamos mucho A los tres de golpe Ya, pero... Ah, vale Que tengo que dar el reti Claro No lo has dado Pero es difícil Que ocurra En teoría Ahora, no sé cómo me ha matado Ahora tan pronto Antes No me he matado tanto Eso es que el mag Quiere comer Come mag Y eso que voy con la de Con 1387 de vida Es que no Pues el tío ese Tiene que ir con Más de 1500 Fácil Y 1600 También Y puede que 800 Vamos para allá Joder Estoy un puto mal comienzo Pero mal No querría tener que cambiarme A otro personaje Pero aún así No creo que la diferencia Fuera ser muy grande A ponerme la luz Vale A por ellos Es que metí unas hostias Importantes Sí, sí Pero como le he quitado Tres cuartos de vida Con todas las armaduras Que lleva De más vida Que un mojón Me metió a la espada ¿Y para qué me va a saltar la pasiva? Joder Que comienzo Pues no está funcionando la cosa Estamos dos muertos Tiro yo No, lo tiro yo Bueno Tire a alguien Pero no todos Joder Pues ha vuelto a caer Cae de uno Ahora a ver Si nos esquivo hacia la espada Aura A ver No, espera Voy a intentar hacer el botón CT Para Mierda Mala idea No sé para qué me molesto En tirar Me resta Joder Ahora sí que me ha saltado No, no, no Esta vez no Hostia Pues aún con lo que cura el menos Cuando tira el resto El otro Sí que se cura bastante bien Voy a jugar con los botoncicos Me cago en la puta No me da tiempo a activarlo Botón activado No te acerques precisamente ahora Un momento ¿Queda ahora un botón? Ay, mierda Pensaba que estaban ya todos Bueno, pero los reales han salido prontetes Estará quitando una cantidad de vida exagera El pavo este Que me una Panamá Joder, macho Qué manía me tiene Ya está, tranquilos Que cómo te recupera vida No me jodas, hombre Venga, tío A ver si lo tira el otro O si no lo tiro yo Voy a pillar el agro Ok Vamos a no hacer eso Lo bueno es que está tirando el viento Así que no tenemos problema ninguno Vamos a revientar Pero... Por favor Tío, tío Está muriendo hoy Yo no he escrito Pero bastante A mí me quedan tres Bueno, da igual He muerto Por no prestar atención Tiro Lo tiras tú Me quedan tres Yo también voy a cambiar de clase Con esta muero muchísimo más Joder Toma Tu recompensa por revivir Bueno, se ha muerto Vamos a seguir Vamos a seguir Las siguientes deberían ser un poco más fáciles Tal vez No quitan tanta vida No quitan tanta vida Tira para adelante Tira para adelante No, no sé si es el problema No sé si es el problema No, es con las nuevas habilidades aquí debería destrozar En esta por lo menos Eso espero Matarlos a todos Me tenéis que hacer el carro, joder Que no sabéis A mí me hicieron el carro entre tres Y lo pasamos mal Y iban los tres reventados De cheto Qué complicadilla Aunque antes casi lo hacemos nosotros solos Faltó el Nos faltó el otro Que yo creo que no era el área Lo único es lo del suelo Para la gente que no va por el aire Debería tirarme el elemento Que no lo llevo tirado Y ya está El suelo toca mucho los huevos Cuando tienes que tocar el suelo Las cagao Venga, hombre A mí me quedan dos moons Me voy a esperar para ver si vuelvo a ocurrir Que me quede yo solo O mueran dos por lo menos Como ya digo Y no utiliza la compound esta De luz y Y esto Que te deja en el suelo O sea, que te deja en el aire La de luz y hielo Power, ¿puedes revivir tú? Sí Vale Cuidado de revivir a los dos No te pasa como a mí Antes que revivir solamente Me dejé uno muerto A ver si estoy curadito Yo estoy con el Con el alatrón Con elcito feliz Deberíamos intentar centrarnos Nada más que en uno Pero ¿Cómo los distinguimos? Eh, eh, eh Cuidado Él está más separado Joder Me tengo que alejar Pues no No me puedo alejar Estoy con la electricidad Estamos a puntito Si no me salta lo del hunter Muero Bueno Pensaba que me había stuneado Me he puesto a dar vueltas en el sitio Pues aquí estamos Yo con mis armas rojas Es que por Dios Qué vergüenza Vale, uno ha caído Y... Eseras también ha caído ¿Cuántos mun tenéis? ¿Cuánto quede qué? Mun, dos ¿Cuántos mun tenéis? Dos Yo también Tengo dos Todavía Uff Yo digo esperar un poquito De verdad Que no se lo tome a mal Pero es que hay que guardar los muns Que luego la vamos a liar Tiene bastante daño Eso sí Ya no Vale Power, ¿lo tiras tú? Sí Vale Que yo en principio Se supone que debería sobrevivir más con el hunter Pero Ya veremos Porque antes morí rápido Vamos a por el Wolgada, ¿eh? Que está por ahí todo feliz Pegando puñetados al aire Vale, un Wolgada muerto Nos queda el Mungerwaber este Y tengo vientecito Ataque vientecito Me equivoco de su paleta Vamos, Rafa Vamos, Rafa Ah, claro Que es que está el martillón Yo estoy intentando pegarlo al pecho De todo feliz Me voy a matar Me cago en Dios Eres un mal héroe Tienes que hacértelo todo Tendrías que matar los cuatro Tendrías que matar los dos Ahora Si la pasiva no solo fuera una vez Y fuera todo el rato Ya lo mejoraron más todavía Vamos, vamos, Mag, revíveme, hijo de puta El Majestad de Wolgada Está ahí bailando alrededor mío ¡Levanta, levanta! El Seros ha llegado a revivir a alguien, tío O sea No Las cosas como son Podría Que tendrá toda su paleta llena de técnicas Porque yo con el Force Hay alguna subpaleta que no tengo Muls Lo bueno que tienen los Tether Es que tienen el área ese de resucitar, tío Ah, ¿y no lo usa? Él va con Force Tether No va con Tether Taker Force, vale, claro Es que la Eternal Psycho Drive tira mucho Bueno, pero la Eternal Psycho Drive La pueden usar los Taker también, yo creo Es que los Tests de Mine Aquí ayudan muchísimo Claro, nos ha jodido No había pensado en el área de revivir Eso está roto para esta misión El área de revivir Ya, ya, ya Pero literalmente roto Vamos, chetísimo Mira, tí, dame más rayos Por lo menos me haya gastado un Moon A ver si revive el otro, tío Que me quedan dos Por favor Que ya está un poco feo Ah, bueno, claro Las perretes Hacemos lo mismo Y vamos a por Fan Bansy al principio Ah, un momento Yo voy a intentar que estén los cuatro justos Y voy a meterle Luffy Sí, no, claro Yo voy a intentar centrarme en Fan Bansy Por centrarnos Tú y yo Power en uno O yo qué sé Ojalá los de la nieve primero Al de la nieve, no Al otro A este, al Fan Bansy Que yo creo que tendrá menos vida Vamos, si sigue la lógica de las áreas del juego Debería tener poca vida Se supone Tal vez No sé Lo he perdido de vista Aquí estás No te apuntas Ahora No te apuntas en la cabeza Vamos ni aunque me apaguen A por ellos Mag, mátalos a todos No te vayas Bueno, da igual Lo tenemos dominado Está aquí paradico Pero voy a aprovechar para curarme No sé cuántos monomates me pueden faltar Seis dimates Diez trimates Y tengo los Stad Atomizer Pero es que no me da tiempo a usarlos Nunca No veo Joder Una fiesta se monta Que podemos Y luego podremos echárselo en cara a Jairo Y en todo Le saldrá una 14 estrellas Y dará todo igual Estoy yendo por el Snow Banser Porque se me ha cruzado Pero ya están dos muertos, ¿no? Sí Los dos Bansers están O sea, los Bansis están muertos Los pequeñines están muertos Ah, no No, que va Todavía está el Snow aún No lo había visto en un rato Pensaba que estaba muerto Ha aparecido luego de repente Pues le voy a pegar el pequeñico por pequeñico Y me ha respirado hielo Así en la cara Pero de buen rollo Date tranquilo ya Estoy yendo más a la Zarkena Ah, dan Herkese aquí Porque por qué no Es una buena forma de farmear Herkese Meterse al modo chungo Del infierno Por lo más no estamos muriendo Contra los perros Que ya estaría feo también Uno menos Vale, bien Esa es la compound O sea, perdón De oscuridad y fuego La de verdad No la mini compound Pero no la he visto Aunque también Como han quitado los efectos No le veo utilizar las compound minis No sé por qué Esto no ha ido mal No, esta ha ido bien El problema va a ser la última otra vez Coño, manda una noche No, ahora nos queda el amigo El amigo Angel y el otro No hemos roto las partes esta vez Se va a ser jodido Esta siguiente es complicada Y el otro también Hielo y... Vale, tengo hielo Y viento Son buenas aquí Es que es verdad En la paleta No tendrá espacio Muy probablemente Vamos a por Chrome Que vamos Vamos a por Chrome Para no perder la costumbre Funcionó Técnicamente la otra vez Un momento Ah, vale, no No me mira a mí Bien Seguiré aquí en el aire Le metió en un ciento la cara Me jode que podría hacer el doble Uh, cristales, cristales, cristales Que podría hacer el doble, macho Si hubiera podido llegar a nivel 80 Con la otra clase Pero es que no hubo tiempo a más Quieres que no cuesta subir Venga Ahí viene mi mata Y el puto doble gangue Venga, hombre Bueno, pues entonces Me reiré Me levanto en el tú Y pum Quieres dejar de subir a los cielos Dragoncito No me mira Ahora que reirá con vosotros Cristales Uh, uf, uf, uf Casi me la lía Ya, ya, ya A comer Y ahora voy a volar otra vez Mierda Los cristales Casi me fastidian Y más cristales Ahí va Ya se la han cargado Quien fuera que resiste Esta vez lo hago yo Me queda uno Por eso Tengo dos Ahora ya uno Ouch Au, au, au Area Va congelado en el puto aire Eso es bueno Oh, no saques el pico Del escenario Cabrón Tío, no quito nada 3.900 Por hostia, tío Es que es muy triste Uf, tías Uf Que no la he visto venir Eh, aún me quedan nueve trimates No voy mal Lo bueno es que las partidas Duran menos Porque quita mucha vida El seras este Cristales Lo malo es que también se muere Y pensarías que con toda la vida que tiene Pero El dios es que mete mucho Que no tener puntos de secundaria Es lo que es Sí Y como no hay mucho terreno Tampoco para esquivar Ya Eh, creo que el dragón ha caído Creo que fue ya Vale, bien Tío, le voy a pegar a Doppelganger Sí Me cae mal Está cabreadita Uh, área Salir de ahí Miren, miren Cómo se va a tirar el doble Virgen Santa ¿Qué ha pasado? Porque se me ha hecho el wombo Ese que se te tira hacia ti Y te hace todo el fombo entero Ah, el Doppelganger No sé cómo vivo esquivando Bolas, bolas, bolas Lo bueno es que con el Force no tiene problema para esquivar las bolas Con un esquivo y las esquiva todas Eh, cristales Y esto se me ha puesto a apuntarle A un predicada Ahí viene, ahí viene Venga, si nos centramos en el ángel El ángel cae Otra vez fumo Y se viene de mí Uh, ese es el problema del ángel Macho, está Doppelganger todavía por ahí El Doppelganger le han metido más vida Doppelganger no tenía tanta vida No tenía tanta vida De nunca, vamos Ya ha tirado el láser Gordon Le debe quedar poca vida, creo Al ángel Al que le tiene que dar poca vida Al doble No sé, ahora me estoy centrando en el ángel He decidido ir a por el ángel El Doppelganger a mí no me molesta tanto nunca Como vivo en el aire Eh, bolas Cristales Eh, ¿cuántos Moons te quedan? Dos A mí uno Te toca si muere Seras Y ahí está Voy a echar la lotería mañana Bolas de nuevo Por eso no me ha dejado acercarme Déjate A ver con las bolitas Área, pero le quedan dos alillas No le puede quedar mucha vida Espero, tío No, me he metido en el área Y ahora me mata Venga, hombre Cómeme los huevos, tío Uf, uf, uf No, láser, no Sí, láser, sí Es que el doble este molesta muchísimo Ni el doble nunca me ha molestado mucho Por eso voy a por el ángel Ya, ya, llevo la grosión ¡Hala! Que láser me ha metido ¡Túrase! Es que no te deja hacer nada el nombre y te tunea Y mira, mira, mira cómo está el Cera Tira tú, enfréntate a él Pero el par es que tener al ángel sin estarle mirando Tampoco es bueno nunca Pero si el ángel, como está tirando todo el rato ataques diarias Ya, ya, ya está tirando los láseres sesionadísimo Que es un no parar ¡Ah! Hablando de láseres Eso me lo ha tirado a mí muy descarado, eh Creo que me tengo el agro ¿Ha muerto ya el doble? No, está ahí dándole postura a Cera Eso le va a fastidiar Si necesita cargar las técnicas ¡Hostia, las bolas! Ahí he estado cerca Me he comido una entera Cristal, cristal ¿El doble se ha muerto o no? ¿Qué va? Revive Bauer, ¿puedes tú? Sí Estamos uno en cada punta A mí me queda... Eso es malo Intenta ponerte todo lo en medio que puedas Pero creo que el doble va a por ti Bien Bien Ya tengo más A mí me queda uno Va a tener que pagarse alguno el sedas Me temo Vale, sí, lo he visto Está muerto Falta ángel Bien Y ángel muerto al mismo tiempo Sabía que no le podía quedar mucha vida Tenemos que ir de tosa por él mismo Me queda un moon A mí me queda un moon también Recuento de moons Inventario Vamos a ver si se da un poco por aludido Porque creo que le quedan cuatro No puede soltarlo Buena pregunta Sí se pueden soltar, señores Sí, 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 lo está soltando Ha soltado Igual estos tengo ahora Dos Yo voy a coger uno Ya está Coge tú también O bueno Yo cogio uno Tengo dos Yo tengo el ulti Tengo el perro Aquí puede que muera Esta es complicadilla Echa el deván si puede Sí, voy Virtual item storage Ah, no, coño Vale, luz u oscuridad Voy a preparar la luz Vamos para adentro Es débil a Twin Dagger Qué lástima Si tuviera al Fighter Y al Rayo Las luces tenéis que ir afilado Me voy a esperar De todas formas no voy a malgastar El Moon mucho Si muere Xerax Lo gasto Usar el Max Si podéis Estamos acostumbrados A luchar contra Junas Por Dios Pero como se pongan A tirar las áreas Quieras que no es complicado Está dándose un paseo Y yo no sé qué hacer Me tiene inquietado Sí, a mí No lo veo, no lo veo Uf Que le había perdido el focus Intento pegarle a la espada Pero eso ya va a ser mucho Se ha muerto Voy No me he fijado dónde estaba Pero esta área es pequeña Otra vez el área, tío Ah, mierda Que el suelo es lava Nada, yo me voy a subir a su chepa Pero vamos a estar un rato largo Espada Rompete Nada Yo voy a estar encima de suyo Como un papagayo Así El suelo No, el suelo no se arregla ¿Se puede solucionar lo del suelo? ¿De alguna forma? No Hay que sobrevivir dos minutos Dentro de poco Por lo menos el suelo no nos va a molestar Dentro de un minuto Exacto Esquiva Bien Joder Yo voy a ver ¿Se revivió el mag? ¿Dónde estáis? No me está desconectado otra vez No, vale Me ha quedado un moon a mí No, 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 no Lo he visto tarde Estaba encima suyo Es lo que me compapa Revive, revive, revive por Dios Amonsi, gracias Y ahora mueres tú por ello ¿Te queda algún moon más? ¿Te queda algún moon más? 5 segundos 4 El suelo Voy a alejarme un poquito Te acabo Vale, bien El suelo Ah, no Que lo del suelo no es eso Lo del suelo era Esa era nuestra misión de verdad Romperle la espada El suelo va a estar todo el rato Yo he estado con la esperanza Voy a gastar Uff Si sobrevivo a esto Voy a gastar el moon Vale, menos mal Y mira que puño me va a meter por ello Efectivamente Si hubiera muerto ahí Hubiera sido muy triste Eh, bueno La espada está rota por lo menos Tío, y contra este tío ¿Por qué no utilizas la compound de luz y hielo tío? Que estás volando todo el rato Iba a decir El suelo se ha calmado Los cojones No me mires Vale Uuuu Yo estoy a cero Otra vez Amon, si te quedan No me quedan A mí tampoco Madre mía El suelo casi me la lía Necesito mi resta Guau Buena gente A cero estaba Hostias Ya está Si, pero ¿Sabes Lo que puede que acabe de ocurrir? ¿Qué? Te lo digo en un segundo Es por título Completa cinco pisos Ya, ya Ah, es una talis Me ha dado una talis de trece No, no No va a ser verdad Que te ha dado La demonia, ¿no? No tengo ni idea Porque está Está Sin esto Está tequeada Está tequeada Pero lo voy a mirar Vale Está Yo ni he cogido las cosas De ningún sitio Ni nada Si no me ha salido nada Voy a mirar El este Pero está completado Aunque hemos tenido que usar Chetos de force Aunque ha muerto un montón Pero oye Nos ha soltado los moons Menos mal Gracias a Dios Han sido al límite hoy Al límite justo Yo estaba con poquita vida Pero ya me estaba tirando el resta Así que yo Podría haber subido un poco más Lo que pasa es que ha muerto muchísimo Pero tiene daño Vamos a ver ¿Por qué? He ido a Dudua De tequearla Tú Dame cosas ¿Qué es esto? ¿De qué elemento puede ser buena? Al azar De luz ¿Qué coño? Todo de luz 175.000 de meseta cuesta Y... Invade Invade Las invade Sí Se guarda Mirad el título A ver si lo tenéis Vamos a mirarlo Justo Sí Déjame guardar el arma ¿Dónde estás? El Payoneer ¿Dónde coño se han ido a mí sin invade? Ahí Ah, guardar y Valforce Vamos a cambiar De clase De clase de nuevo Y hecho Y ahora me vuelvo a equipar Mis Guren No Me equivoco De menús Vale Y esto se supone Que deberíamos tenerlo ¿Qué? Tenemos Fanatical Payoneer Y uno en Japo Dos logros Requerimiento del experto Diez Diez Star Gema Diez Gemicas Y otro que no sé lo que es Pero también gemas O sea Más gemas Las gemas son buenas Y ahora a ver cómo A ver si me dejará Matching Settings Solamente expertos Ah bueno Pero tienes tú el líder Luego lo Lo pones Pero deberían estar Los requisitos cumplidos Yo creo para los bloques expertos Ahora Y eso me va a venir más bien que nada Ahora las partidas Se van a hacer cosas Rápido 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 te digo Tenemos Bueno Los otros logros Tenemos que tener Porque tenemos más de nivel 80 Todo el mundo O sea que sí Pues ese es el requisito Para hacerse el bloque experto Ahora Está chungo macho Estaba chungo En la misión anterior Que había que hacer De la sola Pero En esta misión Y Pero está chungo Creía que era Creía que era En este piso Donde salían los otros dos poses Pero en realidad En los últimos cinco pisos Aquí es ¿Y también con el suelo O el suelo ya no? El suelo no En los últimos no En los últimos son dos poses Fungarde ya te vale También Es que es Fungarde Y el otro Los dos que llevan el escudo ¿Fungarde? No sé Al que le tienes que romper Los bracitos Y el otro que tiene las bolitas Y es un caos ¿Fungarde y Dio? Sí Ah Dio Junar Claro Es un puto caos Pero si te centras Pero si te centras Premio en Dio Junar Yo creo que se puede sacar Sí bueno Pero con mi equipo no Y con mi afixes no Que vas con Psyche Es que yo también voy con Psyche Que es lo más cachondo De la situación Voy con Psyche Y Psyche es que es Poca vida Sí Es más 14 Pero va con 4 afixes Que tampoco es nada del otro No Yo voy con la 14 Pero claro Con los afixes que te venían Con los tontunos estos Que tiene Que tiene mi arma O sea luego ya les afixes 45 de ese attack 10 de vida Y 4 de PP O sea Tontunos Ah Y ahora para que tenga afecto El chisme Una vez que bajáis el título Tenéis que salir y volver a entrar Ah sí Lo del modo experto No lo acepta Tenéis que O sea Intentar equiparse la armadura De 12 estrellas Cuando eso Y salir y volver a entrar Porque si no No dejo ¿Seguro? Intenta Intenta Voy a intentar poner una misión Normal y corriente A ver si la han arreglado Intenta ponerlo en modo experto A ver Habéis cogido los títulos ¿No? Yo sí Sí Voy a poner una misión De Free Forest En exploración Lo que sea Lo que sea Pues sí Deja ¿Qué pompe dieja? ¿Ya la han arreglado? Pues Hacemos una cosa Vamos a hacer Vamos a hacer la comparativa Para terminar Vale, vale De Arkuma Con modo experto Y sin modo experto Primero sin modo experto Y vamos a Y luego con modo Primero sin y luego con Primero lo malo Y luego lo bueno Para terminar Bien, maldita sea Sí, bueno, vale Voy a desactivar el modo experto Eso es lo del modo experto Es dios Es cojonudo O sea, sí Diego Hay mucho litismo en el juego Da un poco de asco Pero cuando te juegas Con gente buena Y dices Coño, cómo mola ¿Sabes? Sí, sí, sí Mola Quieras que no Y vamos a verlo ahora mismo Misión limitada Esta es la misión que ha metido por el evento Y dan muchas armas Pero todas a Jairo Así que Todas Todas a Jairo No las que haya Multiblock Y se fracasan Pues Dentro de aquí Así que Merece la pena La verdad por par Ahora se verá Pero básicamente es matar enemigos Matar jefes Pero hay que matar De cierta forma Hay que hacer misióncicas Vale, estamos 12 ya Así que al lío Y ahora quitaré hasta vida Con mis botas Cheto guays Y a mi mag Le voy a dar de comer Los statomizers Que al final los he usado Es verdad que no he cogido Nada de los mutuos Y tengo cero Al final me acabo Los trímates también Pero es que De esa forma consigo no morir Es lo bueno El hunter Para Jairo Intentaré hacérselo yo Ya fuera de cámara Vale Si, no Con dos colegas Le puedo ayudar también A lo mejor con otro personaje O con este incluso Si se llegó al 80 Porque podré quitar bien Ese lleva a las 14 No está mal Ese bonzer Con las 14 La actual A ver si está Alguno de los típicos Linlin me quiere sonar El tío este del tupé A lo mejor también Pero a lo mejor es otro nuevo Sub-0 Tiene que haber gente nueva Eso es verdad Sub-0 Va de río Hayabusa Creo que se ha confundido De personaje Pero digo que No está nada mal La parte Y hay gente No está mal No, he visto Una con 14 estrellas De dual blaze Que digo Vaya Va con la jupiter zulu El cabrón Puede que salga Un equipo interesante Voy a tirarme la oscuridad Ya Que aquí Lo bueno es que Todos les afectan La oscuridad Pero me parece que La semana que viene Cambian Hay otra misión En el desierto Así Yo quiero ver Si me hago las armaduras Con 100 de ese attack Por lo menos 50 vidas Tengo que planearme Las armaduras Cuando me haga ya Buenas buenas Pero En algún futuro Live stream Mostraré un crafteo simple Un asfixiado simple De 60 Con algo de pp Y ya está Y luego ya me haré Los asfixis Bueno Pero es que cuesta Una cantidad de mesetas Que no te lo puedes imaginar Hacerte un buen asfix Hay muchos factores A ver cuándo tiempo Tardamos en salir En la primera isla Pero son como Cuatro islotes Y hay que ir cambiando Y si se vaya Alguien para abajo O no Dos enemigos Por la espalda Vale Esta debería ser gratis Matar enemigos Por el ojete Vale Echa Nos falta matar A los gawandas Listo Vamos a la segunda 7 minutos No está mal No está nada mal Puede que Puede que nos toque Una party buena Vaya Cuando lo normal Es que nos toquen Las partidas 300.000 puntos 600.000 Sí O sea Normal Muy tristes Espérate que salgan bosses Ahora Cuando salgan los bosses Es cuando Cuando la cosa Se puede descontrolar Tenemos Exculso al 10 Yo creo que va a salir Omega Junar Yo digo Omega Junar Dio Dio Vale Puede ser Dio también El enemigo sale El jefe Hostias Matar enemigos en el punto Debil Pues no fue Se ha salido golem Figura de ellos Lo he puesto en estrazar Hostia Esto es mucha folla Estos son Estos son Estos son Estos son gratis Estas misiones Son gratis Es casi imposible No cumplirlas Aunque Te las puedes apañar Si te pones He encontrado gente Que lo hace Pero aquí No se escapa Apostol En esta Pero vamos Apostol tiene que ganar Pero si me suelta Si me suelta Las botas No me iba a quejar Que tengo unas botas De 14 Que las quiero Riquinas No me importaría No conseguí las originales Nunca Estas Ah no Por el printing Pero este Que clase de party es Ok Esto Esto no sale nunca Esto no sale nunca Estas Estas son gratis Porque también hay que matar Al Gune Y al Gune Como no mates por delante Mal vas Pero hemos matado A la serpentilla Por delante El perro de la experiencia Ok Esto va a ser una buena party Con mucha folla No me lo puedo creer He desactivado He desactivado El modo experto ¿Verdad? Si no Si No lo sabremos Ya no se que pensar Hasta que se acabo Tienen que desactivarlo Todo el mundo O No no Solo el El líder Vale Vale ¿Por el printing? ¿What? O sea Por detrás Por detrás Las dos Este Está chitado Ahora mismo Este podemos tener problemas Con los Decol Pero hay que fijarse De que lo matas por detrás Si no por delante Ahora Ahora ya empieza a tener sentido Estaba tan sorprendido No me estaba tirando Ni los buffos Tío De la clase Ya están dos muertos Ahí Ya los han matado por delante Bueno Tenía que ocurrir Pero ya vamos a 700.000 puntos Ya Y vamos con 4 minutos y medio A la cuarta isla Vamos a buen ritmo Y eso es raro Es raro Hemos fallado una Hemos fallado una Hemos fallado una Hemos fallado una Pero Dos millones Hacemos seguro Casi seguro Posiblemente Si sale algún bonus Más aún No salió ningún bonus Es lo único Pero vamos a mucho mejor ritmo Que normalmente Pero mucho No os lo podéis imaginar Las partidas Que te pueden salir aquí Aquí viene Aquí viene Ajá Aquí está el apostol Este nos la puede liar un poco más Y hay que no morirse Vamos a ver Quien muere Y hay que avergonzar A los que mueran Y si puede ser bailar Encima de sus cadáveres Como hago yo a veces Aunque está feo Pero da igual Cuando ya hay van muchas partidas De estos Y la gente muere como chinches No ha muerto nadie Desde el ataque Del suelo Interesante concepto No me lo puedo yo De creer Ha muerto Ha muerto decente Ha muerto decente Nos está tocando Una party buena Y no lo entiendo Yo que quería Hacer la comparativa Para una party de mierda Una party buena Y ahora vais a ver La party buena En normal Sin modo experto Hemos matado A todos los jefes Esto es para nada Hombre para nada Esto lo está haciendo Nada más que para Llegarme a la contraria Así pues Ahora vas a jugar Con gente buena Para quedarte mal Ahora vas a jugar Con gente buena Jódete Digo así Mira como me jode Como no tiene Como no podía ser De otra forma Es decir algo Para que pase lo contrario Otra vez No golpear Este es más complicado Pero lo hemos matado Rápido antes Voy a sacar El cheto Yo no la tengo aún Ah que tienes El relleno La transformación Me queda un poquitín Pero ¿Y dónde lo ha hecho? Lo ha hecho vinando Para el otro lado Ores un huevo ¿Te ha comido? Ah no Eres pelicido Tiro gordo No pasa nada Pero mira Se ha muerto Rápido Es verdad que No había quedado Otra zona Sí claro Sí claro que te has ido Por ahí Yo tengo la transformación Ya es un momento Tan bueno Como cualquier otro Vamos a tirar Sí lo sé Lo veo 1.46 2.000.000 y pico Puede que lleguemos A 3 No Seguramente Va a ser la mejor partida Que he hecho hasta ahora En stringhard Pamear y no echar agota Creo que llegué a 3.200.000 o algo así Y ahora tengo el megatack Matar desde el frente Contra estos es difícil Les gusta mucho retorcerse Pero no ha salido Dios Ni Dio Ni Hunar No ha salido Hunar ni nada Yo cuando he visto Que me ha dado La rara macho El Hunar En lo de desbloquear El modo experto Digo ya está Como me de su espada Me cago en todo Te creías que te había dado La Lender Pain Digo espérate No será posible Pero al final Cuando la Ava le has dicho Que era una Una Thales No recuerdo el nombre 2.800 Vamos a llegar a 3 Aproximadamente Y poco más Puede ser No me acuerdo Pero una Invade NC Que son las nuevas Nuestro Dios Ahí están Era una Thales Invade Que puede tener hasta S1,2 y S3 Creo Pero no tenía Pero una Invade NC ¿Qué no? Sí No son las nuevas No, este no lo tengo 19 segundos No nos va a dar tiempo Tenemos a Dos transformados Pero se me está Lagueando una locura Oh no, oh no Voy a morir Yo no he muerto Me ha stuneado Ha tirado las raíces Por todos lados Menos por donde estaba yo No me puedo creer No vi el rayo Y lo hemos hecho Se ha muerto 3.600 Es la mejor partida Que me he hecho Hasta ahora Yo creo que baila ¿Lumita baila? Yo bailo seguro Yo bailo seguro Sí Si bailas Es que has hecho Tu mejor puntuación ¿Lumita y Forte bailan? Bailé Qué bueno Acojonante A ver si me dejan Te darme el Donus Que no me lo he tirado Y me tengo que ir A comprar Dos rates Ok Sería mucho Que me dieran Algo bueno Además De 3 estrellas Pero no Aquí te pueden dar Cosas de 3 estrellas Y de mal Como me han soltado Mierda Pero muy grande Y de 14 Y de 13 y 14 A la vez Sí Eso también Puede pasar Un escube Dos escubes Salimos a comprar Yo sí Porque tengo que ir a comprar Revisar si tienes puesto El modo experto Rare de los rates Y voy a revisar Si he puesto el modo experto Y la he que ha fastidiado Porque estas no son Las partidas de 300.000 puntos Que me gustan a mí Esas son las buenas Es cuando sale El primer jefe Y fallas Dices Ya está Esta es de las buenas Esta es una parte buena Y también Y que esto es importante Que es gratuito Las colecciones Que las expliqué Muy de pasada Pero sacas armas A casco porro Si podéis jugar En stringhard Y aunque no No hace falta jugar En stringhard En superhard también Hablar con pudin Esta y lo de las colecciones La primera que hay Es la del evento Que va a estar actualmente Y como esta misión Se puede repetir mucho Esto son 13 estrellas Que he conseguido Todas menos 2 o 3 Porque no me interesan Y son gratis Y varias veces Esto se hace Por jugar la misión Y con que la hagas 3 veces o por ahí Te sacas un arma De 3 estrellas Es absurdo Cogéis la colección Os va a decir Consigue estas cosas Todas te las dan En la misma misión En Skype para Arkumaland Todas 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 Y con que el jueves 3 veces te sueltan Los objetos Y la de 3 estrellas También Y ala A lo loco Garantizado Lo bueno de las colecciones Es que son garantizadas No es de vez en cuando Si de vez en cuando No Vale Ahora vamos a ver Vamos a comp Que ha pasado aquí No está puesto Lo de experto ¿Alguien lo tiene puesto? No ¿Estaba puesto Lo de experto? No O sea ¿Era una party buena? ¿Era una party buena normal? No lo entiendo Ahora lo vamos a hacer peor Con la party buena Ya verás Vamos a ponerlo en experto Aunque voy a Voy a comprar primero Los Los raedros Rates Ok Que me he quedado sin Pero me he quedado A cojonaico Estamos en el bloque 11 Voy a quedarme en el mismo bloque El bloque 11 Es que es el mejor Por lo visto Se mete la gente guay Sí En experto El bloque 11 Y el bloque 10 Son los mejores Vamos a comprar 5 Me parece curioso Que no hayamos fallado más La verdad Yo para hacer el bloque experto Lo hice al 81 Lo tiene subidito Sí Y fallamos 3 veces También Hemos fallado 2 o 3 3 creo también Hemos fallado 2 Es verdad Es verdad Luego cuando queréis cambiar Hemos seguido Sí es verdad Es verdad Pues ya sabes por qué ha sido ¿Eh? Porque le dan todas las 14 estrellas a él Así que se fastidia un poco Con que haya uno que vaya equipado Pero es que tiene 5, 6, 14 estrellas Que yo tengo Estas porque las he creado Porque son gratis Que no tengo ninguna 14 estrellas más Que llevo 3000 horas y pico de juego Que es que es crimen Yo solo llevo 2 Y una de ellas es una Guzlas de mierda Que es criminal Yo tengo la esta La Homura Que ahora son Guren Fin Y luego me compraré a lo mejor Las Dual Blades Porque me gustan No, no Pero eso no ha sido dropeado Eso ha sido transformado No, no Dropeado ceras Dropeada cero No me han soltado nunca jamás Una 14 estrellas Si es que ese es el problema Que a mi me han soltado solo Las botas de 14 Y una Guzlas de 14 Las botas de 14 Ya me gustarían también Voy a ponerlo de los Hasta agosto Creo que te van a salir Espero Espero Pero me costó horrores Para que me soltaran 13 estrellas El tío este ¿Sabes? Sí, sí El Gal Griffon Que a todo el mundo Le soltaba casco porro O sea que Imagínate Bueno, pues no ha ido nada mal Voy a asegurarme Está activado Vamos para allá Vamos a repetir Arkumalan Esta vez en el mismo bloque Este bloque Con el modo experto Activado Estamos 7 Vamos a ver quién entra Pero aquí Se mete la gente Lo de modo experto Se mete la gente guays Para empezar Ha tenido que superar La misión esta Con todos los jefes A lo loco Aquí se meten los guays Que luego tienen Unas armaduras Y una de estas Que te da una envidia Que te mueres Pero el dinero Y el tiempo Que habrán tenido que dedicar Para hacerlas También Manda huevos Sí En cuanto te ven a tirar 71 Para mirarte por encima del hombro Nah, pero tío Tengo la Guren Es mi segundo personaje Además O sea Que le den Ya, ya, ya A mí me van a mirar mal También Sí Porque lleva el traje De la ortopedia Tenemos a un oroche A ver qué lleva Vamos a colimear A los extraños Un Asatra Más 35 Con 115 de ataque Con 4 S ¿Sabes? Atrapide Por si acaso Este se cura Una barrera Recupera 10 PP Cada 4 segundos O sea Spamear a lo loco Se nos ha unido un tío ¿Por qué no? Aumenta el daño Tiene que tener mucha vida Y todo eso Lleva las Thunder Izanesi Imagina Lleva el Vampire Strike Lleva el Vampiric Lleva a robar vida Esto es cura ¿Qué cojones? Una Saturn Una Sega Saturn Anda, coño Porque lo ha escalado Al triple Eso era para ponerlo En la cabeza No había pensado nunca En ponerlo al triple De tamaño Gente rara Gente rara Claro Oye, ¿no tenemos Teker? ¿Debo tirar yo si estoy de mano? ¿Cómo va esto? ¿Tenemos Summoner? Tenemos Hunter ¿Qué raro? No tenemos Teker Tenemos un Force No nos hace falta Estamos chetos Espero que salga bien la partida O vamos a hacer el ridículo Por esta vez Lo vamos a jugar normal Están tirando rayitos para atraer a la gente Eso está bien Esto está bien ya Están atrayendo a los enemigos para que se mueran más rápido Eso es útil Pero hemos hecho la primera isla con 7 minutos 5 segundos O sea que es La anterior fue buena Y estoy a punto de subir en 86.000 De De tiempos Ahí está La técnica esa que han metido Nueva Atrae muchísimo Excepto que nos toque este bot de primera Gratis No, está gratis Y ya nos salimos del 7 de aquí Porque este tío tiene vida Y se pone a correr Tiene vida y se pone a correr Pero Joder Se se ha puesto a correr A veces no se pone a correr Pero hoy toca que corra Nada más Aquí vamos bien ¿Tenemos Wibullet también? No Ya nos salimos en el 7 Pero a ver si cumplimos más misión Y no nos ha salido antes ninguna rara Si nos sale alguna rara Podemos hacer mejor puntuación Acabo de desperdiciar mi elemento Y yo subo Ya 25.000 No llego a la mitad de los enemigos Aún quedan Bueno, yo me quedo aquí campeando Voy a curarme mientras Cravada y juguetitos Puede ser nuestro dios O dios O deus Yo creo Pero voy a votar por dios Voy a votar por deus Y ahí está el nivel Ahora falta que me suerte una armadura Y bendecimos la partida Es apóstol Apóstol No me lo esperaba Me has fallado Me has enviado al apóstol Dejá de atravesar las barreras Que no deberías poder atravesar Puto Enemigo Míralo Metió la cabeza en la roca Para que no se le pegue ¿Ha muerto alguien? Ha muerto uno ¿Dónde? 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 Ahí está No veo el nombre Red Nels Avergonzarle Es fighter A lo mejor se ha tirado Lo del sacrificio Tiene sentido Los fighters Pueden quitarse El 75% De la vida Para quitar más Y es muy suicida Seguimos teniendo el puerto Aquí no se revive a la gente No, no Se revive En el espectro no se revive Acaban de revivir ahora Justo Le han revivido O eso O se ha cansado Y se ha tirado O se ha tirado Una aula al camper O se ha tirado una escapadol Pero se revive cuando Cuando la misión está cumplida Que si no la fallas Si se muere Si se muere mucho En el espectro sí En el espectro sí Quizás Es que Si la has cagado Te has muerto macho Pues una lástima Pero quedamos 11 aún ¿Sabes? Se ha ido ¿No? Ah no No Ha vuelto a morir El mismo tío Está abonado Tenía que haber Ahora que ahora ya no nos jugaba Tenía que haberme Tenía que haberme Cogido el fun Otro apóstol Venga apóstoles Ahora hay que morir Dos veces O no hay que morir Dos veces Creo que me está mirando A mí No miraba otro Que estaba un poco Más arriba mío Lo bueno es que tenemos Quick Bullet Aunque antes Mola más Cuando quitamos el triple de vida Que no comas Mierda Estoy sin PP Pues a lo mejor Me hago unas Unas estas con ese Porque me ha gustado La técnica esa que tenía Lo de recuperar 10 PP Cada 4 segundos Hostia Alejaros Que no me he dado cuenta Del área Mi Donus se ha gastado Uh Me ha dado En Parla City Pero no me ha matado Porque tengo Hunter Y me da todo igual Y me ha dado Una armadura de recompensa A mí no A mí un Photon Drop Lo de la armadura Es una coña Porque te dan Te pueden dar De recompensa De las misiones Objetos Y te dan armaduras Que sirven Para que tengas Que meterte al inventario Y descartarlas Porque son una mierda Y no tienen Absolutamente Nada bueno Y no se le pueden sacar Provecho de ninguna forma Así que sirven Para perder el tiempo Así que lo tomamos Como una señal De que la partida Va a ser buena Porque una vez Me dieron Tres misiones Tres armaduras Seguidas Y luego me dieron Una trece estrellas Así que Debe ser una señal Así Tres armaduras Venga a entrar al inventario A descartar mierda Que bastante poco espacio hay Ahora viene nuestro dios Es nuestro dios Sigo teniendo oscuridad En el elemento Sí Vamos Diez doce mil Tío Cada hostia No me compares En lugar de tres mil O diez mil Cuando no hago crítico Ok Eso ha estado muy feo Seguro ha muerto Sí He estado a un pelo de morirme Y ahora voy a alejarme Que estoy empanado Y no estoy viendo los ataques Gracias Cobra Trece mil Quince mil No está nada mal Cago en dios La comparación del arma Poder llevar un arma Hostia bonus Esto está bien Pero Vamos un poco lentitos ¿Dónde está el mago Que atrae a la gente? Ahí está Estábamos muy bien de tiempo No No muy bien Pero Vamos a hacer un par de millones Pero no más La anterior Es que ¿Cómo hemos tenido tanta folla? Que sale en partida de 300 mil Que es una pérdida de tiempo Absoluta Enorme Ah y tengo la transformación Señores Voy a usarla Que no me entero Hemos tenido tres misiones O cuatro de estas Polleras Que han subido mucho El portestado Hemos tenido misiones Nos han salido las mejores misiones Que nos podían salir Y aún así fallamos una Esas son gratis Hay otras que no te peguen No sé cuántas veces No Que son chunguísimas Aquí hemos tenido el problema Para empezar De que nos salga el Hawk Wheels Al principio Para tocar los huevos Y nos ha retrasado Bastante Vamos A ver si sale un jefe Aquí Que no sea otro apóstol Que los apóstoles También son cansinos De matar Y ya nos han salido Los dos de rigor Hay mierda jefe Otro apóstol Venga Los apóstoles Tienen vidilla Creo que lo podemos hacer Y hace no morir No importa que nos peguen Ahora a ver si no me come Aunque la transformación Se me va a acabar De todas formas Me da igual Listo Muérete rápido Y tú apunta la cabeza Vamos a alejarnos Nada Quedan 10 segundos No me tenía que haber alejado Tenía que haber seguido pegando Uff Por los pelos 1.900.000 Podría ser No está mal No está mal Pero es que como nos ha salido La nota de 3 millones Así 3.600.000 Ay Creo que tengo que entregar Las del día de hoy ¿Sabes? Porque creo Creo que tengo El tribus al 45 Y no al 50 Que no las he entregado Después de hacer las diarias Que hemos hecho O más badges Y los badges Estos sirven para comprar Las armas de 13 y 14 estrellas Bueno 13 y luego transformarse En 14 Ponen la página Que van a hacer un retoque En la tienda de los badges El día 17 Sí Y van a cambiar Este alcuma Por otra alcuma Hemos Bichos débiles a fuego Ah Mira ¿Sabes qué? Me he hecho las 14 de fuego Así que me viene estupendo Voy un momento a volver al lobby A ver si sale el invitado este Que ha entrado Un segundo Voy a hacer un segundo Vale Porque voy a Tengo que cambiar Tengo que ponerme esto Que me falta un poco de boost Ah no Está al 50 Da igual Yo lo he hecho O sea caso Se agota Vale La vuelvo a poner Y la pondremos un par de veces Pero cortaremos seguramente enseguida Ahora ya lo único Que nos quedaría es Subir los niveles Que me faltan Y ya que está el modo experto desbloqueado Poquito más Hacerse unas armaduras buenas Y un arma buena El arma Me faltan los afixes Explicar los afixes Pero eso va a ser Una muerte Me prepararé una Para hacer Facililla De afixes Y la mostraré en otro Live stream Pero ahora Toca farmear Y subir estos niveles Que faltan Y llevarse armaduras Y armas Cada vez mejores Si puede ser Y hacerse la equipación Pero vamos Las bases Están explicadas Más menos Para empezar Y llegar a nivel alto Y modo experto Todo de una Explicado Así que ahora Lo único que queda Es seguir jugando Y seguir farmeando Y dejarte la vida Y estar todo el rato He vuelto Vale Se nos ha unido antes No, no se ha ido No, no se ha ido He salido a un momento A mirar las misiones diarias Pero seguía teniendo el 50% Así que nada ¿Está loco? Sí Lo está Y es el ¿Qué es? Hunter ¿Qué más? Hunter Será Hunter Fighter Digo yo Hunter Fighter Efectivamente 85 todo Tiene las Cinesis En lugar de las Otras Las Cinesis dan más vida Ah Yo es que Prefiero ser suicida 150 de ese attack Nada mal Y 6 de PP Poquito PP Pero bueno Dan más vida Dan como 25 puntos más de vida Pero Como 4 o 5 menos de PP Pero Las lleva puestas Porque no lleva puesta vida En el arma De hecho Las tiene hechas Bastante simplillas En realidad Lleva Apprentice Soul Noble Power Flick de arma Modulator y Power 3 No le ha puesto Nada así Muy complicado En realidad Pero yo me quedo ¿En Esper Mode? Estamos en Esper Se supone Sí No lo he vuelto a cambiar ¿Por qué no? Vamos a seguir haciendo Partidas buenas Pijo Que la otra Ya le digo Ya que podemos Vamos a hacerlo Las de 300.000 Están ahí siempre Las de 300.000 Siempre está la posibilidad De hacerlas Sin el modo experto Esto ahora mismo Te sirve para toda la cuenta Que es lo bueno Esto te sirve para toda la cuenta Si te creas otro personaje nuevo Puedes entrar en modo experto Directamente Problema Si estás subiendo de nivel No te vas a encontrar a nadie Cuando ya vuelves a nivel alto Y empiezas por los niveles 70 60 A lo mejor Si empieza a haber gente Pero esto para las EQs Futuras es Pero esto es para las EQs Para las misiones Hay que matar A los dos enemigos Que hemos matado antes A Moder y a esto Si lo haces sin modo experto Tardas más de media hora Si lo haces con modo experto Tardas 20 minutos A lo mejor Y si te sale bien Menos El modo experto Para los jefes Cuenta muchísimo Se nota un montón Se nota un montón Cuando la gente sigue los objetivos Como en el dragón No desvelar los puntos débiles Pero es que vamos Si no lo pongo por el chat La gente no desvela Los puntos débiles A veces Es ridículo Es muy hardcore A veces la diferencia Entre una gente y otra Tenemos solo sifta No de ban No me fijo Si tenemos mago Pero puede que tengamos Yo me voy a echar Donuts todo el rato Que le den A lo loco Vivo al límite Pues si van a cambiar La tienda A lo mejor la ponen Más caros Los precios Puede que Haga acopio De materiales No sé si van a cambiar El precio De la piedra O de la arma O van a meter Nuevas armas Distintas Power Power el aire ¿Hay un tornado en tu casa? Sí Vale Hay un tornado En tu habitación Vale Siete minutos No está mal Vamos bien Trae una racha De aire Ha venido una racha De aire Ponle un calcetín Al micrófono O algo Tío Sí Pitahuada Y cravadas Esta vez va a ser Dio Los jefes salen al azar Mola intentar adivinar Que va a salir Y para llevarnos la contra Será otro puto apóstol Quiero jugar Quiero la omega Tío Claro Nos ha jodido Que quieres la omega Porque esa roba vida Ya de por sí Es dios Es nuestro dios Dios Algún día también En live stream Tendré que jugar La historia Pero te puedes morir Que son cinco capítulos Ya Me he comido La espada Dobla Pero me ha dado lo mismo Área 4 La gente no se aleja No tenemos muertes Ok Bien No Alguien ha curado Bien Uh Ahora sí que alejarse Que las raíces Estas De la tierra Duelen Bien Tiene ahí Ah Otra vez área El hunter Ha dicho Yo lo tanqueo ¿Por qué no? Nuestro Subaru Se ha puesto a cargar El ataque de la espada Dentro del torbellino Y le daba igual Porque el hunter Ha muerto alguien ¿Dónde? 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 Ha sido Lumita Ah, coño Has muerto tú Se veía de pie todavía Muerto pero de pie Los cielos de Navarius ¿Qué cojones? Cielos de Navarius ¿Sabes qué puede ser? Eh... Profund Arnes De hecho casi seguro Creo que es Toca Profund Arnes Pues mira Podemos hacer la EQ Para terminar En modo experto Aunque Deja entrar con nivel 70 ¿Verdad? Espero que sí No me gustaría tener que volver a cambiar de clase Pero siempre puedo hacerlo Aquí está el apóstol Y van a quitar el apóstol En 17 de julio ¿Que van a quitar el apóstol? Sí De la alcuma Como sea el apóstol El que da esta... El que da el arma Yo quiero esas botas Pues hasta el 17 tiene Pues... Solo quedan 10 días 9 días No me va a tocar Si es la suerte que tengo No me la voy a llevar Te lo digo ya Pero creo que para mi principal Que es Fighter Vamos a perderla, eh Hostia Que es de que no nos peguen Yo estaba pensando Que era de no morir No estaba pensando En la misión Me ha pegado alguna vez Además Nos está comiendo a todos No hemos ido a esquivar nadie Estoy fallando, Fenty Sí Lo han matado justo Yo he huido por si acaso Yo cuando he visto Que llevábamos 30 Digo, ya está Yo es que no me he dado cuenta No estaba prestando atención Estaba pensando en otra cosa Iba mi rollo Y seguramente la gente lo mismo Muchas veces la gente Ve a la apóstol y dice Ah, no morir No morir Sí, sí, sí Yo estoy en modo automático Y digo, bueno A matar a por él Ojo, ojo Todo feliz Es lo que pasa Cuando lleva un arma Que recupera vida No, a mí no me recupera Bueno, mi clase me recupera vida Otro apóstol Vale Otra vez los 40 golpes Esta vez sí me he fijado No me mira a mí Así que yo sigo pegando A ver Con lo de comer Que atrae Y pilla a todo el mundo Con eso también pilla Todo el mundo El puto grito Estoy en mal sitio Me ha pegado otra vez Mag Acaba con él 23, 26, 30 Si le mete la gente caña Seguramente lo hagamos Bien Ahí está No, no, bichos raros No nos están saliendo raros Me ha dado armadura No A mí potón Pero porque no lleva casi nadie Ya los trajecitos Los trajecitos Ya Macho, es que me da pereza Yo creo que soy el único Que lo lleva Es que había que llevar No sé qué trajes Vale Tengo transformación Voy a ello Ahora me la dan antes Ahora le quito más vida Uy Otro apóstol Por si son Poquitos Cuanto más apóstol salgan Mejor para ti No morir Esta es fácil Sí, mejor para mí Pero es que no me la da Es un desgraciado Ruina asqueroso Y mala persona Podrías hacer un favor Y morirte rápido No voy a hacer que me coma Me comió Antes lo dices Me está intentando alejar Pero no Justo lo has dicho Y digo Hostia, así debería alejarme No, ya era demasiado tarde Bonus Vamos, bonus Estoy encima Pero esto no reacciona Gracias Verán, queda un minutejo Otra armadura A los apóstoles Les ha gustado Soltarme armaduras Esto Esto se avecina a 14 Esto son las botas de 14 Es una buena señal Más me gustaría Dos apóstoles Me han dado dos armaduras Es la señal Vamos Esta es la buena Me voy a tomar otro donut Para celebrarlo Ah, se me cagó la transformación Aquí tardan en respawnear los enemigos un puñado Y no aparecen dentro del área Ni aunque les pague No, no, no se va a llegar a la siguiente zona Estaba yéndote la gente al portador Dos milloncejos y medio No, el jefe no lo vamos a matar Si sale alguna misión fácil No sale nada Hostia, un izane nos vendría bien Dos izanes seguidos Dos izanes, tío A mí solamente me sueltan Los plateados, no los izanes Dos millones justos Porque han salido misiones de mierda También Sigue consumiendo donuts Muchos donuts No sé si podré llegar a la A las 9 Tengo que ir A presentarme en 5 minutos ¿Pero tienes que ir? Ah, bueno A las 9 Pero vuelvo en 5 minutos Ah, vaya Entra de todas formas ¿Qué más da? Quédate a FK Y nada Por supuesto que no Nada de nada Ni pajarito Ni nada Macho Apóstoles No me atacáis esto Un SCUBE Dos Tres Dos SCUBE Da tiempo a hacerla otra vez Sí, dale Dale Voy Estoy viendo que no tenga más SCUBE Por ahí Fuera Vale, me tiro los RAREDROW RATES Solo por el punto bonus Una última Venga, venga Puedes el trajecito al cuba para el bono ¿Qué? Le digo a Power Que se ponga el trajecito al cuba para el bono Ah, yo es que no lo tengo Yo lo vendí Lo vendiste Claro, pero lo vendí No, es dinero Han bajado a 5 millones ya Yo lo vendí por 6 y medio Mira, eso que me llevé Incites bien No te das prisa Si hasta agosto va a estar esto Van a bajar al máximo A na A lo mejor compro y especulo Para cuando vuelvan a subir Pero me da pez Uh, no sé si va a entrar la gente Creo que están cam Están campeando la EQ No creo Es el bloque 11 y el mod experto Aquí hay muchas parties Que van rotando a la gente No sé Yo os digo lo que veo Pero farmear es bueno Si me soltaban algo Farmear es bien Mira, mira, mira Que bonita queda ¿Lo cual? El camo este de 9 En todas las armas queda bien Ah, no sé No me super atrae tampoco ese camo Es uno de los pocos camos que hay de 9 De 9 clases De armas Ya Ahí está la pica Estamos 7 nada más Un arcuma un poco cambiado Es un arcuma raro ¿Qué le pasa a todo arcuma? Han crecido los ojos Creo que me han dado defectuoso Ahora ya quedan 7 minutos Se ha ido gente No están entrando Están viéndose La gente va a hacerse El este Aunque no sé que puede dar bueno A estas alturas El jefe este Pero lo hacemos Que era el jefe final del episodio 3 Está chulo ¿Quién da cosas? La gente lo hace por la experiencia Creo que sí El este Son 5 millones de gratis De experiencia No, pero no es ModernShip Es el este Se me ha olvidado el nombre, macho El Profundarnes ¿Es Profundarnes? Casi seguro ¿Pero Profundarnes puede dar algo? O sea, como por poder seguro que puede Pero Profundarnes Puede dar la Rey Pero ese me parece que sí Puede dar la Rey ¿La Rey? Sí, la Rey La suelta el Profundarnes El Castillito, dicen, ¿no? No, tío Profundarnes es primero el Castillito Primero los del doble El Castillito Y luego es el Profundarnes Que es el de en el espacio Sí, pues ahí pueden dar la Rey Pues no merece la pena Pero algo más podrán dar, digo yo Vamos Sí, bueno Daban antes la Zimbade Ah, puede ser Creo que tengo una Zimbade Unas botas Puede ser que me la hiciera él Puede ser Pero no está entrando gente Desiste Si tenías que irte 5 minutos No te puedes ir ya No, tiene que ser a las 9 A las 9 Bueno Una cosa Nos salimos Esperamos y lo hacemos Ah, no Es que Deja, deja Aguanta, aguanta Aguanta que esto Aquí entra Si esto va a durar 8 minutos Tío Y luego a la Q no llegamos Que son menos 5 12 y 55 Vale, está justa la cosa Pero puedo llegar 2 minutos tarde Creo Si son 8 minutos de misión O sea, la matemática está ahí No miente No te da tiempo Salimos de party Que se salga Que el otro tío se quede ahí Si quiere Ok ¿Sabes qué? Creo que al salirme yo Se la he cancelado al otro también Se la he cancelado al otro también No me he dado cuenta Ups No se ha visto Abandonaré la party No se ha visto Como un valiente Huiré como los valientes Está todo el mundo aquí campeando En la venta Están campeándola Entonces sí que puede ser Profunda Arnes Estoy casi seguro Que es Profunda Arnes Porque es en los cielos De... Míralo Mira la imagen En el retrovisor Es Profunda Arnes La tengo quitada En la pantalla Ah, ¿sí? Pues sale aquí Profunda Arnes Es bueno para saber que misión viene Es Profunda Arnes Ya, pero me parece que los quite cuando había alguna mamarrachada Ni idea Sí, ya lo he dejado quitado Os invito de nuevo No sé si me va a dar tiempo a hacerla No, pero lo hacemos más tarde Pero más tarde no sé si va a haber gente para hacerla Sí, si no lo hacemos solitario Es Profunda Aunque se lo hacemos en público Sin el modo experto Tardaremos un ratillo Pero bueno Profunda Arnes No tiene mucha dificultad Ahora, claro Ahora que la gente tiene mejor equipación Sí, pero como les dé por hacer todos los bosses que hay A 85 Como con Mother y el Dios Pero Profunda Arnes aún no lo han mejorado Quiero decir, así que Es del final del episodio 3 Llevamos ya un par de episodios más O sea que ya se ha quedado antiguado En realidad es que Mother y el otro lo hicieron demasiado sencilla Y Dio Dio O sea Deus me parece fácil Deus me parece fácil Lo he metido a la más vida que a un tonto Para ser la parte de la historia que es No sé Me pareció demasiado sencillo Metieron primero a Mother Luego metieron a Dios Como el final final del episodio 4 Y No era gran cosa Luego le metieron el modo cheto Que era solamente a 4 Y ahora le han puesto el modo cheto aquí a 12 Pero con más vida que un tonto Sí Ayer me hice al Dragon Negrete ¿Sí? Sí Y sí que se puede El 4 tiene poquísima vida Y me tocó una parte encima que hacían las cosas bien Casi le rompemos las dos alas Al principio Y no pasamos a las pasas de disparar Pues yo juraría que el Dragon Negro te podía soltar las estas Las killfas Pero si dices que no No, no No las puedes soltar Me parecía que sí Pensaba No sé por qué Se acaba de la WIPI japonesa Los japoneses que van a saber Ahí ya está implementado ¿La pongo o te tienes que pirar entonces? Soy 58 No, me voy a ir Me voy a ir ya Ya voy a estar nada Nos esperamos y lo hacemos cuando estés Y ya está Tardo 5 minutos Vale, vale Si vemos que tarda un poco más Pues yo qué sé Lo hacemos nosotros o lo que sea Y si no pues corto el live stream Una de dos Porque al fin y al cabo ya Ahora ya solo queda seguir jugando aleatorio Y si sale alguna EQ hacerla Subir niveles Pero básicamente Lo que tenía pensado hacer ya está hecho Me falta mostrar los afixes Que es muy importante Pero primero Lo bueno es centrarse en subir de nivel Subir de nivel Hacerte tus dos clases Subir de primero a secundaria Luego cambiar a la primaria Que por fin estoy Y ahora puedo usar armas chetas Gracias a hacer eso Porque la secundaria está subida al tope Y la primaria Puedo usar ya sus 13, 14 estrellas Como si nada Subir Telmag y esas cosas Y ahora veamos como todo el mundo va Hacia la puerta A entrar a aprofundar Neso Y a ver si vuelve a Monzi rápido Porque mira todos esos niveles 85 Que no vamos a poder jugar con ellos Madre mía Quiero esas dual blaze Que lleva el blue La crearé en multi bloque Cuando vuelva a Monzi Porque así Supongo que nos cogerá Con la gente que se haya retrasado Es muy importante Suele ser importante Entrar a las misiones de emergencia Tan pronto como las ponen Para que te toquen los grupos llenos Porque si no A lo mejor te toquen Con los que han llegado tarde Y puedes tardar media hora En que se llene la partida De gente Hay que estar a la que saltas Y se me está la queando un poquito Y meterse en un team o algo En un equipo organizado Porque si no cuesta salir ¿Ves? Ese summoner ya llega tarde Ya el grupo seguro que lo tiene medio vacío O no está haciendo la misión Que también puede ser ¿Sabes qué podemos hacer? Que no he caído en la cuenta Vamos a hacer la tercera misión diaria Que yo no la he hecho Así que voy a hacerlo en normalito De mierda En un segundito Voy a darle a empezar la quest directamente Ah, 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 ah Espérate Que la he liado Mientras vuelve La hacemos Ala Arreando para dentro También queda evaporar Y a ver si nos dan algo A mí me quedan todavía ahí Que puedo subir un nivelcillo Con la Tokio de oro y la de plata Wow, que lagueado me va La pantalla de carga Algo le está pasando a mi ordenador Se quiere morir Cuando hay EQ a mí se mata Sí, también Cuando hay EQ hay mucha gente en el lobby Peta un montón Vamos para adentro Luego hacemos A ver, cuando llegue cancelamos Hacemos la EQ Pero bueno, no da tiempo a hacerla Mata al coldota y deta Anda, coño Me podían soltar aquí también Cosas de la misión De la colección Podía Podían soltar aquí I Podían soltar aquí Vamos Podían soltar aquí Podían soltar Ah, mira, está por delante. Vamos a matar a los enemigos que haya por medio. Y ya está. Vamos para allá. Vete por otro. Vete por arriba tú. Vete por arriba tú en el mapa. A ver si encuentras... No, creo que ahí no va a haber salida. Para encontrarla en la tercera zona rápido. Y hacerla rapidillo. Oh, no. Vale, no. Sí, nos van a juntar de nuevo. Vuelve a ir para arriba luego en el siguiente desvío. Y va a ser por arriba. Va a ser por arriba seguro. Ahora me junto. Pero mata a los enemigos de paso también. Que hay que hacer rango A, acuérdate. Me voy a transformar porque por qué no. Ah, tira para arriba. Que yo creo que ya está. Efectivamente. Vamos rápido. Que ya es el jefe. Que este volverá en un minuto ya. En cuanto estés le doy. Que para ser un braver no me corres nada. No tienes la técnica de pegar los espalazos al aire y ir hacia adelante. Que es la de para moverse más rápido. Tenía, pero no me convencía. No, póntela porque es la de movilidad. Tienes que ponerte una de movilidad y el resto ya de atacar. Importantillo. Siempre te hace falta moverte rápido. Que la gente nos espera. Acaba con el mag. Se acabó. ¿Qué me das? Dame arco. Sintetizador. Nada. Wow, tengo el inventario lleno. Se me ha olvidado vender los scoves antes. Tokio bonus. ¿El Tokio bonus? ¿De plata o de oro? Plata. Plata, bueno. Algo es algo. Casi medio nivel. No mucho más, pero eso. Dan experiencilla. Otro. Magasso de plata. ¿Qué pelo lleva esta? No me... A ver si viene este ya. Tienes millones, ¿sabes? No. No me gusta. A lo mejor le queda bien para Chie. Porque el pelo no es súper mega como me gustaría. Ven, Camón, si vuelve, sabes qué quieres. Ya estoy. Justo. Hemos hecho la tercera diaria que teníamos. Ah, bueno. La llamada funciona. Le voy a dar a múltiples bloques porque aquí a lo mejor... Dale en múltiples y si ves que tal, pues lo pones en normal. Sí, si veo que no hay gente lo pongo en modo normal en lugar de en experto y ya está. Tardaremos un ratito, pero bueno, se morirá igual. Me va la guiadísima las pantallas de carga. Sí, el bloque 11 es lo que tiene. Una vez que sale del bloque 11 ya la cosa cambia. Ahora estamos en... No te lo sé decir porque no me carga. 14. Somos 7. Somos 7. A ver si cuela. Vamos a esperar 5 minutillos. Y si no, a 7 se hace también. De hecho le han dado ya. Le han dado ya. Han dicho bueno. 7, ¿por qué no? Han venido 3, no vaya a ser que se vayan. No, pero yo creo que le han dado para inquietar. Le han dado para que baje la gente o yo que sé. No, no. O sea, no, ya. No, no, que han entrado ya, hijo. No, no, que se han metido ya. Hemos entrado justico, maldita sea. Ya, pues a 7 total. Estamos en el bloque experto. Aquí está la gente cheta. No está al otro pie. Ahí. La gente no se lo piensa. A 7, es razonable. Voy a tirar si estoy de banco. No tenía. ¿Dónde está la pata? No tengo el elemento puesto. Vamos a ponernos el elemento. Ta, ta, ta. Puesto. Quitó 50, pues quito 20.000 ahora. En lugar de 10.000. Por la tontería del elemento. Dos clanecitos. Los jugueticos de los cojones dan mucho por saco, ¿eh? Ay, me han confundido. Yuhu. Manejarse al revés. ¡Panic! Yo el panic, ya digo, sigo a ello. Total, solo tienes que adaptarte. En lugar de muerte para antes te mueves para la izquierda o para atrás. Pero bueno. Se hace. Y no pasa nada. Mierda, me han vuelto. Lo que pasa es que te lo van cambiando de vez en cuando los controles. Es la putada. Porque no tengo espacio casi nunca para ponerme anti en las barras. Si quiero revivir a la gente desde el menú rápido, claro. Si siempre me puedo quitar los monatomices. Pero es que acaba haciendo falta. Y es fun. Necesitas todo el fun. Ahora no lo veía. Joder. Ahora los necesitas explotan. Más lejos. Confundí otra vez. Yuhu. Lo bueno es que ha aparecido detrás de las puertas. Ha muerto alguien. El fighter. Es lo que tiene. Nivel 75 nada más, además. No se ha suprime el personaje. Si tiene el modo desperto desbloqueado, claro. Sigo teniendo luz en el elemento, si. El tema es que somos 7. 7, no pasa nada. Si no iría el doble de rápido. No, claro. Pero este jefe no es tan difícil. Estoy a nivel 80 nada más. Hostias. No estaba mirando. No estaba mirando. Nomás podría saltar la pasiva o algo. Bueno, que yo digo que estoy a nivel 72 nada más, sabes. Técnicamente. El fighter ha vuelto a morir. Pues el muerto se va a quedar. Y ahora escena. Mira, te veo en mi vídeo, Power. Te veo en mi vídeo. Ahí detrás. Protagonismo. Y este jefe era chungueras en su podcast. Tengo que hacerlo de matarlo yo solo. Para que me den las armaduras. Pero bueno. Paso. Ahora que ya tengo las killfas. A lo mejor les pongo las cirka a estas. A esta. Si las mejoro. El fin del mundo. Por soboto 100 a vez. Espero. Cuantos fines del mundo, eh. Espero que me salga persona a persona. Y no lo que suele ocurrir con este personaje. Y somos, sí. Porque es spoiler. Si no esperamos a nadie. Matar, matar, matar. Vamos. Tengo el elemento. No sé. Lo recargo. Guay va. Confusión. La bolita. A mí me gusta hacer tres bolitas. Doy doble salto. Hago una bolita arriba. Otra en medio y otra abajo. No, yo lo hago para poner el elemento. Ya, ya. Ya que está que me pongo la de confusión. Oh, torpedos. No sirven de nada. Eh. Se los cumple todos. Y las naves también. Las naves se supone que son los otros grupos. Que están haciéndose la misión a la vez. Ahora, empezamos bien. Pegándome a mí. La primera en la boca, ¿no? Sí. Nada, se ha roto ya esto. Bien. Deja de pegarme ya. Cansado. Macho, qué gente. Los enemigos todavía el máximo nivel que tienen es 85, eh. No han puesto 90 aún, eh. A los enemigos. Y generalmente les ponen el nivel a los enemigos antes que a los aliados. Para subir la dificultad. Porque es demasiado fácil. A saber lo que me traerán en los próximos meses. Que estos sacan a un ritmo cosas. Oh, alguien ha polmado. Imagino que algún jefe llegara. Seguro que habrá sido el fighter de nuevo. Creo que se está tirando el sacrificio. Ah, no. Ah, sí, era el fighter. Y ahí es porque me ha cogido. Y ha aterrizado al lado suyo. A lo mejor lo he cogido también. Son 5 personas. Y se nota la falta de no romper piezas. Rompe... Ahí tengo que volver a tirar el elemento. A dañar una. No hemos roto nada. Hemos roto nada al principio. Ahora no sé si seguimos rompiendo. Se ha puesto débil a doblesables. Eso le viene bien al fighter y a rifles. Pero el fighter este creo que va a Twin Dagger. Aparte de a morir. Tío, ahora voy a farmear. Dame fun. No le he revivido yo. Se me han adelantado. Mira, lo va con el as este todo el rato. Con el sacrificio. Que te deja Ana de vida. Podría esquivar, pero es que parece que no me... Sí, yo también. Claro no. Que no me pagan por ello. ¿Porquerizarme fun alguna vez, cabrones? Se me están adelantando ahora todos. No, no. Este me lo has dado tú, chie. Pues no me ha salido que me hayan dado fun. Y no he podido gastar hoy todavía lo del fun. Qué raro. La culpa la tiene el Jairo. Voy a meterme al láser, ¿por qué no? ¡Eh, me ha comido! La cogida esa es muy guarra. A ver si me sale símbolo. No me sale, tío. Y ahí he tenido que ser yo. Estamos en la parte importante. Hay que pegarle a esto. 20.000 cada patrallita, ¿sabes? Me cago en las armas de 14 estrellas. Más que el doble de lo que quitaba. Aunque este no tiene mucha resistencia, pero aún así. 10.000 sin punto, débil. Y si tuviéramos Wig Bullet ya, ni te cuento. Lo que tardaríamos en matar a este, na. Y ahora viene Padre. Y ahora viene Padre. ¡Abrete el corazón, amigo! Patadita. 2, 3, 4. 234.000. Una hostia imponente. Otra vez, otra vez. Guayba. 289.000. Pues na. Casi no se nota la diferencia de llevar un arma buena de Eno. Y luego cuando la fixé, pues mejor. Y me haga armaduras. Bueno, aunque llevo la Psyche. No me puedo coger de daño. Último, Munatomize. A mí me quedan dos. Dos mil trescientos. O sea, doscientos treinta mil, quiero decir. Ahora es que me tengo que volver a recuperar la luz. Y puede que se enfade ya. Se está enfadado. Sí, se está enfadado. Se está enfadando. 1v1, mi bro. Sí, sale con la forma de persona. Eso es bueno. Cuando haces cosas en la historia, este le cambia la forma. No voy a decir a qué, porque es spoiler, pero... Pero me ha dejado uno de vida. Me ha saltado la pasiva. Está de tranquilito ya. Vale, ya está. Alguien ha muerto. Alguien lo ha matado. Sí. A mí casi me mata. Así que tampoco puedo decir nada. El láser es bueno. Yo lo tanqueo. A mí no me hacen nada el láser. No, a mí tampoco. A lo mejor es que si estás muy pegado no te hace nada. 440.000. De patada, ¿sabes? Y ahora voy a tirar al Elder porque sí. Muere. Yuhu, no le he podido pegar. No me he transformado solo para porque sí. Oye, 11 minutos no está mal. Se me ha tomado el Donut ahora mismo. Y no me lo puedo tomar. Ay, yo tampoco, pero no sé si creo que aún me queda. Tío, en puta. A ver si la gente no corre mucho. Yo he sido listo y me cambiaron la transformación. El arma. ¿Hemos hecho ranking? Ranking 52. No ha hecho nadie esta misión, ¿eh? Porque hemos estado 5 minutos esperando. La gente no se la ha puesto así. Se me ha transformado. ¿Lo puedo tomar el Donut? Sí. Yo también. Yo sé que me lo he tomado, pero no me da nada. Ya le han dado. ¿Por qué no? Miau, guau. Voy a desreformarme, que está feo. ¿Me has soltado algo además de fragmentos? Mierda. Unas 11. Otras. Pues scoobes, que son. ricos scoobes. Yo no cojo fotos. No, yo no. Paso de identificar. Paso de identificar. Vives al límite. Es que no me caben más. Es que no tengo espacio. ¿Puedo desde aquí? No. Voy a salir a reciclar. No identificaba tu banco y luego ya sabes lo que has metido. Nunca. Voy a reciclar aquí y vuelvo a bajar. Dame scoobes. Recicla. Todos estos scoobes. Gracias. Mira, 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 mira. No, no te vayas. ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? El ulti es del payo este. Ah, ¿lo has acasado? No, se me acaba de recargar. Ah, bueno, espérate, ahora lo haces. Es que voy a volver a subir. No, no, ya, ya. Tienes tiempo una vez que lo activas. Ah. Yo voy para afuera que tengo que identificar y convertir todo esto en ricos scoobes o fotos fers, según vean. Estos los voy a hacer en fotones fers, salvo los de 11. Joder, no tengo espacio de inventario, pero ¿qué llevo encima? Pues todos los fragmentos, todas las... Llevo las cosas de la misión anterior. Que quieras que no los sintetizadores, te ocupan un espacio. No, no se grinde. Ah, sí, tengo más espacio. Es que con 50 espacios de inventario, con todas las mierdas que han puesto para gastar espacio, te puedes morir. Ese es el problema de los japoneses. Gástate dinero. Claro. Pero... Aunque ahora ya no, ahora son gemas. Pero, tío, el puñetero espacio de inventario de 50 ranulas es poquito, poquito. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco de Arkuma. Cinco armaduras de Arkuma llevo vencí. Yo por eso las descarto en cuanto me las dan. Es que son tonterías. Pero bueno, ahora sí. Hemos hecho la misión. Y la música que sale ahí, al final, es la música que salía cuando derrotabas a Darfars por primera vez en el Phantastar Online original y era la canción que te ponían luego en los créditos y todo. ¿Ah, sí? De hecho, sigue. Ah, no. Ahora, ahora. La de pam, 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 pam. Era la música que... En el Phantastar Online, cuando te vas a Darfars, luego llegabas a un sitio con flores, parecido al sitio con flores que llevas después de Profundarnes, con un pilar, y ahí era donde supuestamente moría Red Ring Rico. Porque... Porque Darfars en el Phantastar Online era Red Ring Rico. Y el otro jefe, ¿cómo se llamaba? El Olga Flow era... No, el... Sí, Olga Flow era el arma o el jefe, no me acuerdo. El Dark Flow. No, el Dark Flow sí que era el arma. El Olga Flow era la... Era Flowen. Que por eso salen en la misión esta. Eran los... El jefe del episodio 1 y del 2. Por historia. Por cositas de la historia. Pero Darfars es Red Ring Rico. Transforma, corrompía y convertido en Dark Flow. Así que eso. Bueno, y al final, como se veía el anillo este, el Red Ring, que era el anillo de Red Ring Rico, que estaba chetísimo y solo se podía conseguir hackeando el juego. Y lo tenía todo perroquisqui, porque lo habían hackeado muchísimos. Era una pieza de armadura que podías poner y lo tenía todo el mundo. Porque los hackeaban, se intercambiaban y ala, todo el mundo tenía Red Rings. Y luego en otros servidores piratas del este sí que lo han metido forma de conseguirlo oficial. De verdad, vamos. Pero bueno, que lo tenía todo perroquisqui en los servidores oficiales y no deberían. Y eso, y se suponía, te lo daban a entender, que era Red Ring, que era rico la esta. Pero bueno. ¿Qué me salgo? Red, Red, Rico. Es Red Ring Rico, porque era por el anillo, por el Red Ring, que era el suyo. Pero bueno, era rico, se supone que el nombre era más, pero era Red Ring Rico, para todo el mundo. ¿Está muerta o no está muerta? Está muerta. Pero bueno, que eso. Se acabó. Nos vemos... Otro día. Mañana no sé si hay algo. Ya veremos. Tal vez. No lo sé. Pero bueno. Ya no veremos otro día. Ya diré qué juegos voy a hacer esta semana, porque honestamente no lo sé. Venga, adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Salud.